Muy bien, buenos días con todos chicos, vamos a comenzar el tema del día de diario de química, en este caso son las reacciones que vienen a ser básicamente unas reacciones en la cual suceden dos cosas a la vez, como mínimo para cada, como mínimo para un elemento, inclusive para el mismo elemento puede suceder esto a la vez, e inclusive para varios elementos en su conjunto. Por lo menos hay una oxidación y hay una reducción, ¿no? Dentro de esta reacción química, que ya habíamos visto varios tipos de reacciones, ¿no? Adición, descomposición, desplazamiento simple y doble desplazamiento, o desplazamiento doble, como quiera llamarse, o también llamado metátesis, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Y ahora vamos a ver otro tipo de reacciones, un nuevo tipo de reacción en el cual va a ver justamente lo que estamos mencionando, ¿no? Va a ver la oxidación y la reducción a la vez, ¿no? Va a ver estos dos tipos de cambios a la vez. Ahora, pero ¿qué cosa es justamente la... que se cuadra un poquito en la cámara? ¿Pero qué cosa es la... la oxidación y qué cosa es la reducción? La oxidación principalmente, chicos, viene a ser justamente el que la pérdida de electrones, ¿no? Y generalmente sucede con los metales. Voy a encuadrar la cámara. Ahora sí. Primero, la oxidación es pérdida de electrones. Pérdida de electrones. Pérdida de electrones. Y acá viene... ¡Bajalada, mira! ¡Mira cómo estoy! ¡Activado! ¡Cincuenta euros para toda la gente! ¡Vamos! Habíamos indicado de las reacciones redox, justamente son de oxidación y reducción. La oxidación es la pérdida de electrones. Y aquí viene quizás la confusión del alumno. Al perder electrones, sucede lo siguiente. Aumenta, aumenta, ojo, el estado de oxidación. Ya hemos visto problemas con estado de oxidación, chicos. Ya sabemos cómo sacar el estado de oxidación de cada uno de los elementos. De paso, también está la tabla que tienen ustedes ahí en la separata. Y también las tablas que hemos visto de estado de oxidación, tanto de los metales y de los no metales. ¿Ok? Acá vamos a tratar tanto ambos, metales, no metales. Este aumento del estado de oxidación, chicos, hace justamente la la confusión, ¿No? La confusión que se pueda dar. ¿Ok? Ahora, este 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 elemento que está en los en los reactantes es el famoso agente reductor, ¿No? Es el famoso agente reductor. Agente reductor. ¿No? Se le conoce como AR, simplemente. Y este forma una, lo que produce es una forma oxidada. Una forma oxidada. ¿Ya? F sub O. Miren, en la oxidación se forma una, se forma una, se forma una forma oxidada en los productos, ojo, y el agente reductor es en los reactantes. Ojo, esto es en los reactantes. Y este es en los productos. ¿Sí? En los reactantes y en los productos. ¿Ok? En los reactantes y en los productos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver la reducción. Pero antes sin sin ello vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ojo, mira, un elemento, por ejemplo, como el plomo, si está solito, tiene una carga cero. No tiene carga, está prácticamente aislado. ¿Qué tal si se le quitan, por ejemplo, cuatro electrones? Ojo, pierde electrones, pierde electrones. El plomo, que es un metal, se está oxidando, pierde cuatro electrones. Pero ¿qué sucede con su carga? Mira, ahora el plomo se va a una carga más cuatro. Si te das cuenta, la carga en esta oxidación aumenta, ¿sí o no? Aumenta. Pero profesor, ¿por qué aumenta si estoy perdiendo electrones? Porque acá pierde, ¿no? Pierde. Pero ¿por qué yo estoy perdiendo? Aumenta mi estado de oxidación. Te recuerdo que la carga de un electrón, ¿cuánto es la carga de un electrón? Menos uno. Entonces, a cero, a ver, recordando algebrita, a cero le resto cuatro electrones cuya carga es negativa, ¿qué sucede con el resultado? Menos con menos, más, ¿no? Será cero más cuatro, o sea, más cuatro. Recuerda que el estado de oxidación siempre tiene carga, es decir, perdón, siempre tiene signo. Más cuatro. Te das cuenta, de cero pasó a más cuatro, a pesar que está perdiendo. Recuerda que la carga del electrón es negativa, menos uno. Son cuatro electrones, cuatro por menos uno, menos cuatro. Estoy perdiendo resto de electrones. Menos con menos, me da más, ¿ya? Es por esta razón que a veces sucede la confusión, ¿ya? En la oxidación hay pérdida de electrones. Sucede con los metales, principalmente. Aumenta el estado de oxidación, lo contrario. Mira, al perder electrones, aumenta el estado de oxidación. Ahí está el ejemplo. Vamos a ver qué cosa es la reducción, para terminar esta parte. La reducción es justamente lo contrario, es ganancia de electrones. Ganancia de electrones, ¿correcto? ¿Qué cosa sucederá? O sea, aumenta las electrones. Si acá dice aumenta el estado de oxidación, ¿qué cosa sucederá ahora con el estado de oxidación? Disminuye el estado de oxidación. Lo contrario. Ya no se forma, en los reactantes, ya no se forma un agente reductor, sino un agente oxidante. Mira, lo contrario. En oxidación sucede el agente reductor y forma oxidada. Acá, lo contrario, agente oxidante y se forma una forma reducida. ¿Ya? Reducida. Las formas son tal cual estamos hablando de la reacción. Reducción, forma reducida. Oxidación, forma oxidada. ¿Ok? ¿Cómo se simboliza esto, profesor? Agente oxidante, A-O. Forma reducida, F-E-R. Recordar que el agente oxidante es en los reactantes y la forma reducida es en los productos. ¿Ok? Es en los productos. Un ejemplo, profesor, podríamos dar el mismo. ¿No? Por ejemplo, esto sucede, la reducción sucede con los no metales generalmente. Por ejemplo, el azufre es un no metal con excelencia que se utiliza. El azufre con carga cero. Acá dice que gana electrones, ¿No? Vamos a ver que gana, por ejemplo, ¿Qué tal si gana dos electrones? Dos electrones. ¿Qué sucede con su carga? Ah, ya, ahora es menos dos. Si te das cuenta, está disminuyendo. ¿Aumenta ya no? Disminuye, ¿Sí? Disminuye. Disminuye. ¿Ok? Profesor, ¿Pero por qué? Si estoy ganando electrones, estoy aumentando. Recuerda nuevamente, la carga de electrones es negativa, mira, si yo a cero aumento dos electrones cuya carga es negativa, ¿Qué sucede? Más con menos, menos. ¿Y qué sale acá? Menos dos. ¿Te das cuenta? ¿Ya está? Mucho cuidado con ese tipo de casos, ¿Ya? Con mucho cuidado con ese tipo de casos, ¿Ok? Para poder entender. Entonces, en la reacción redox, son reacciones de oxidación, reducción. Por un lado, hay una oxidación, por otro lado, hay una reducción. A la vez, dentro del mismo, de la, de la misma reacción química, dentro de la misma ecuación, ¿Ya? Y esto es por excelencia pregunta de examen en admisión, ¿No? Ahí, ustedes pueden ver los ejercicios, hay varios exámenes de admisión, tanto de la UNI, como de San Marcos, y hay varios ejemplos que se dan, ¿Sí? He querido poner los de que solamente son redox, netamente redox, y donde vamos a operar. Profesor, ¿Pero sigue viniendo redox? Sí, viene un cuarto método de óxido reducción, aplicando lo que es el método de, método de John Electron, que se llama. Y eso es en medio ácido, en medio básico, ¿Ya? Nosotros no vamos a tratar mucho eso, solamente, eh, uno, porque no viene mucho en el examen de admisión, ¿No? ¿Ok? Lo que más viene son redox, redox y otro tipo de reacciones. En medio ácido, medio básico, John Electron, eso todavía, eh, lo vamos a ver, pero así, eh, de forma general, pero no viene mucho en el examen de admisión, no tiene mucho sentido, ¿Ya? Pero de todas maneras, eh, le voy a mandar algún material extra de cómo se hace la, eh, lo que es el balanceo mediante John Electron, aplicado en medio ácido, o en medio básico, que se le conoce. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es el método redox. ¿Qué cosa es el método redox? Es el método en el cual consiste en balancear mediante, eh, mediante identificación de justamente elementos que se oxidan y se reduce. Una vez sabiendo qué cosa es la oxidación y qué cosa es la reducción, podemos hacer nuestro método de oxidación reducción. Ejemplo, método redox, ¿Ya? El método para redox. Para no estar escribiendo paso por paso porque eso está tú separata, lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿No? Entonces, acá tenemos nuestra ecuación, por ejemplo, el ácido sulfúrico con oxidazo, ya sabemos eso que se llama ácido, acuérdate, ácido sulfúrico, le aumentamos amonio, o amoníaco, como quieran llamarse. ¿Qué me resulta? Bueno, me resulta justamente de ácido nítrico más justamente azufre y agua, ¿No? Azufre y agua. Acción nítrico. HNO3, más azufre, más agua. ¿Ya está? Listo. ¿Ok? Entonces, chicos, ya tenemos nosotros nuestra reacción. Lo que tenemos que hacer es justamente, lo que tenemos que hacer es justamente en primera instancia, tenemos que nosotros sacar los estados de oxidación de todos los elementos, toititos, sí o sí. Ustedes ya saben cuáles son los estados de oxidación. Cualquier cosa, recordamos, el hidrógeno, por lo general, es más uno. El oxígeno, por lo general, es menos dos. Casos particulares, en el caso que sea un hidrulo metálico, tú ya sabes identificar un hidrulo metálico, o sea, es un hidrógeno más un metal, en el caso que sea esto, ahí es menos uno, ahí será menos uno. En el caso del oxígeno, ¿Cuánto será menos uno cuando estamos hablando de un peróxido? Cuando estamos hablando de un peróxido, en el estado de oxidación del oxígeno, ¿Cuánto es? Menos uno. Y en el caso con el flúor, será justamente menos dos, más dos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esos son los casos particulares. Pero generalmente, hidrógeno más uno, oxígeno menos dos. En tu tabla periódica, los del grupo uno A, dos A, generalmente, a excepción del hidrógeno, todos son dependiendo del grupo. Si es del uno A, más uno es estado de oxidación, si es del dos A, más dos es estado de oxidación. Y nos vayamos a los tres A, cuatro A, cinco A, seis A, siete A, los grupos de los no metales, ya sabes de que a partir de tres, cuatro, es lo que le falta para llegar a ocho. Por ejemplo, el carbono menos cuatro. Luego el seis A, el siete A, perdón, el cinco A, perdón, menos tres. El seis A, menos dos, el siete A, menos uno, su estado de oxidación. Sí. Listo. Vayamos a ver justamente él. Comencemos rápidamente. Mira, el estado de oxidación del oxígeno, menos dos. El estado de oxidación del hidrógeno, más uno. Rápidamente, ¿Cuánto es el estado de oxidación del azufre? Facilito, groresor. Mira, al toque, cuatro por menos dos, menos ocho. Recuerden que la sumatura, ¿Cuánto debe ser? Cero. Dos por más uno, más dos. Dime, ¿Cuánto le falta más dos para hacer este cacá que pasa como más ocho? ¿Cuánto le falta más dos? ¿Cuánto le falta? Obviamente, más seis, ¿Sí o no? Por lo tanto, el estado de oxidación de la azufre acá es más seis. Listo. Sigamos completando. Hidrógeno. Ah, ya, mira. Hidrógeno. ¿Cuánto será el hidrógeno acá? Y el nitrógeno. Acuérdate de esto. ¿Sí? Acuérdate acá. ¿Cómo es el estado de oxidación acá de los elementos, chicos? ¿Cómo es el estado de oxidación de los elementos? Acuérdate, hidrógeno más uno, nitrógeno que es no metal, ¿Cuánto será acá? Para que sea, eh, perdón, acá. Ay, disculpen. Ajá, en el caso del NH3, chicos, el hidrógeno, ¿Con cuánto va a actuar acá? ¿Con cuánto va a actuar acá? ¿Sí? Más uno, ¿No? Más uno. Acuérdate de eso, porque no es un metal esto, esto es un no metal. Solo con el caso que sea metal será menos uno. En los demás casos es más uno. Por lo tanto, si acá es tres por más uno, más tres, yo quiero que la suma sea cero, ¿Cuánto le falta a más tres para que sea cero? Obviamente menos tres. Acá está justamente el estado de oxidación del nitrógeno, menos tres. ¿Ok? Ya está. Si vamos a hablar de los productos. Mira. Menos dos para el oxígeno, más uno para el hidrógeno. ¿Cuánto es el nitrógeno? A ver, ¿Quién me dice? Fácil, ¿No? Uno por más uno, más uno. Tres por menos dos, menos seis. Recuerden que todo esto debe ser cero. ¿Cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? A ver, ¿Quién me dice? ¿Cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? ¿Cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? A ver. Daniela, Diego, a ver. ¿Cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? ¿Cuánto sería el estado de oxidación del nitrógeno? Acá. Para que esto sea cero. Fácil, ¿No? Tres por menos dos, menos seis. Y uno por más uno, uno. Ojo. ¿Cuánto le falta para que acá sea cero? Chicos, acá es menos seis, al otro lado pasa como más seis, ¿No? ¿Cuánto le falta más uno para que sea más seis? Le falta más cinco, ¿No? Entonces acá será más cinco. Recuerden que la suma de estado de oxidación es neutra. Así que tienen que tener eso en cuenta. ¿Ya? Tienen que tener eso en cuenta. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. El estado de oxidación del azufre. ¿Cuánto es acá? Profesor, si está solito, si está solito, solitario, no hay nada. ¿Qué? ¿Cuál es el estado de oxidación de un elemento solitario? Automáticamente cero. Porque la suma de estado de oxidación de cualquier compuesto neutro debe ser cero. Si es el único, obviamente que su estado de oxidación es cero. Y acá del agua, bueno, ya sabes, menos dos más uno, ¿No? Menos dos, menos dos con uno, menos dos y dos por más uno más dos. Es neutro, obviamente. Ok. He querido dejar de esta forma los estado de oxidación tanto en rojo y en azul para que te des cuenta de algo. ¿Quiénes están cambiando? Hay dos elementos que han cambiado su estado de oxidación. El nitrógeno y el azufre. Mira, el nitrógeno y el azufre han cambiado. ¿Ok? El nitrógeno y el azufre han cambiado. El azufre pasó de estado de oxidación más seis a cero. Ah, ha disminuido su estado de oxidación. Si disminuye su estado de oxidación, estamos en una reducción. Él se reduce. Y acá, el nitrógeno de menos tres pasa a más cinco. De menos tres a más cinco aumenta su estado de oxidación, ¿No? Ok. Aumenta su estado de oxidación. Ah, ya, se está oxidando. Entonces, chicos, ya tenemos nosotros rápidamente identificados todos estos elementos. Voy a hacer nuevamente la ecuación, pero más pequeña para que se entienda. Mira, H2SO4 más NH3 me da HNO3 más azufre más agua. Voy a resaltar solamente el estado de oxidación. Acá el azufre de más seis pasó a cero. Y el nitrógeno de menos tres pasó a más cinco. ¿Ok? Ahí está. Mira. Mira, 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 mira. Observa. Entonces, de más seis pasó a cero. ¿Qué cosa hay ahí? Hay disminución del estado de oxidación allá. Este es una reducción, chicos. Este es una reducción. Reducción. Y de menos tres pasó a más cinco. Ah, aumenta. Aumenta su estado de oxidación. Si aumenta su estado de oxidación, hay una oxidación. oxidación. Listo, ahí está. Esta es una reacción. Redox. Hay oxidación y reducción a la vez. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, vamos a comenzar primero. Redox, ¿no? Oxidación, reducción. Primero vamos a comenzar por identificar cada uno de los elementos, ¿no? Ya hemos visto quién se oxida y quién se reduce. Veamos, comencemos. La oxidación. 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 Y la reducción. En el caso de la oxidación, chicos, oxidación. ¿Quién está acá? El nitrógeno, cuyo, cuya carga es menos tres, resulta ahora, resulta ahora, chicos, más cinco. Nitrógeno más cinco. ¿Ok? El azufre, que pasa de más seis, ahora a cero. De nitrógeno menos tres, pasa más cinco, es azufre más seis, pasa a cero. Recuerda, estamos en la oxidación, reducción. Muy bien. Listo. ¿Qué sucede en la oxidación? Acuérdate, en la oxidación, pérdida de electrones, menos. En la reducción, ganancia de electrones, más. ¿Cuántos electrones, chicos? Voy a disminuir acá. Fácil, mira, mira. De menos tres pasa a más cinco. Fácil, mira. Haz esto. Haz esto siempre. Vas a tener un elemento E inicial con una carga A. Luego vas a tener un elemento, el mismo elemento E con una carga B. ¿Cómo saber qué cosa poner acá de electrones? ¿Cómo saber cuánto vale X? Mira, te doy un consejo. X, simplemente con todo y signo, vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer lo siguiente. A la carga A, con todo y signo, le vas a restar justamente, le vas a restar la carga B, con todo y signo. Nada más. Lo que te salga como sí, con signo y todo, es en la cantidad de electrones. Por ejemplo, mira, aplicando este método, mira, sin nada, para saber dónde hago menos y dónde hago más. Menos tres, le resto más cinco. ¿Cuánto me salió acá? Menos tres, menos con más, menos cinco. ¿Cuánto sale acá? Menos ocho. Allá, menos ocho electrones. Y lo compruebo, mira, a menos tres, le resto ocho electrones, que es carga menos ocho. ¿Cuánto sale? Menos tres, menos o menos, más ocho. Ocho menos tres, más cinco. Y efectivamente, te salió más cinco acá. ¿Ok? Entonces, la clave es restar las cargas de izquierda a derecha. Por todo y signo. Más seis, le resto cero. ¿Cuánto me sale? Más seis. Entonces, acá será más seis electrones. ¿Sí? Más seis electrones. Ya está. Más seis electrones. Perfecto. Listo, chicos. Primer balanceo, ¿qué hago internamente? Balanceo la cantidad de, justamente, de, primero balanceo la cantidad de moléculas. Un nitrógeno, un nitrógeno. Y recién ahí puedo hacer la cantidad de electrones que pierden. Me estaba olvidando de eso. Acá, un azufre, un azufre. Perfecto. Si está balanceado, recién hago lo que acabo de hacer en este momento. Bajar las cargas. Ojo. Una vez que tenga esto, recién puedo hacer el balanceo general. Chicos, la cantidad de electrones que gana Cipriero debe ser la misma. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que la suma de electrones sea cero? Facilito. Mínimo como un múltiplo. ¿De qué se trata, profesor? Lo mismo que hacías en fracciones, chicos. Lo mismo que hacías en fracciones. ¿Cómo es esto? Mira, yo tengo menos ocho electrones. Y acá tengo más seis electrones. ¿Cómo hago para que la suma sea cero? Lo homogenizo. ¿Cuál es el mínimo como un múltiplo de ocho y seis? Mitad cuatro, mitad tres, mitad dos, mitad, sigue siendo tres, mitad uno, mitad tres, tercia, uno, uno. Listo. Dos por dos, cuatro. Por dos, ocho, por tres, veinticuatro. Listo. Entonces, ¿por cuánto multiplico al ocho para que sea veinticuatro? Por tres. ¿Y por cuánto multiplico a c para que sea veinticuatro? Por cuatro. Esto de tal manera que al momento de multiplicar me sale acá menos veinticuatro electrones y acá más seis por cuatro más veinticuatro electrones. ¿Cuánto es menos veinticuatro electrones? Cuatro, cero. Por lo tanto, aquí tenemos. Aquí tenemos. Primero balanceé de uno a uno o de uno a uno en este caso. Perfecto, raíz aquí los electrones. Y a este de acá, a este menos ocho lo multiplico por tres. Por tres. Y acá, que está de uno a uno, lo multiplico para este seis por cuatro. Ya está. ¿Qué me va a salir? Mira. Uno por tres, tres. Será casi, mira. Ojo, nuevamente, oxidación, reducción. Uno por tres, tres. Sería tres nitrógenos con carga menos tres, menos menos ocho por tres, menos veinticuatro electrones. Me resulta acá tres nitrógenos más cinco. ¿Ya? Listo. Aquí me resulta cuatro azufres con carga más seis y acá será más veinticuatro electrones, más seis por cuatro, más veinticuatro electrones. Me resulta uno por cuatro, cuatro azufres. Cuatro azufres con carga cero. Listo. Al momento de sumar, chicos, al momento de sumar, la cantidad de electrones se anula. Y ya está balanceado todo en carga y en cantidad. ¿Qué me resulta? Tres nitrógeno menos tres en los reactantes, más cuatro veces el azufre en los reactantes, me da como resultado. Tres veces el nitrógeno más cinco en los resultados, más cuatro veces el azufre con carga cero en los resultados. ¿Ya? Para que lo vean bien los coeficientes, voy a ponerlo de otro color. Acá es tres y acá es cuatro. Acá es tres, chicos, y acá es cuatro. Listo. Esto quiere decir que ahora la ecuación, chicos, se transforma en lo siguiente. ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Dónde está este nitrógeno? Allá, está acá, mira. Nitrógeno menos tres está acá. ¿Qué coeficiente tengo que ponerle? Tres. Este cuatro azufre, ¿dónde está? Acá, mira, en el ácido sulfúrico, en los reactantes. Entonces, será así, mira. Entonces, será cuatro veces H2SO4. ¿Ya está? Más, ¿dónde está el nitrógeno? Allá, tres. Tres veces HNO3. NH3, perdón. Me da como resultado, ¿dónde está el nitrógeno? Allá, el nitrógeno 3. Tres veces HNO3. Más, ¿dónde está el azufre? El azufre cuatro. Cuatro veces el azufre. Cuatro veces el azufre. Y más agua. Listo. Chicos, por el momento ya debería estar balanceado la gran mayoría de mi ecuación. El último paso es balancear por tanteo, ¿sí? Igualar por tanteo. Ya está. Mira, cuatro azufres, cuatro azufres. Tres nitrógenos, tres nitrógenos. Perfecto. Ya está. Sigo evaluando para poder balancear. ¿Qué me falta? Los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay al comienzo? Hidrógenos. Hay cuatro por dos, ocho. Y tres por tres, nueve. Ocho más nueve me da diecisiete. Aquí hay tres por una, tres hidrógenos. Ojo, estamos hablando de los hidrógenos. Tres por una, tres. Y acá tengo un dos. Dime, ¿por qué factor, por qué coeficiente, vamos a ponerle X? Debo multiplicar dos para que todo esto sea diecisiete. Fácil, mira, acá cien más tres, dos por X, esto pasa a restar catorce, es igual a dos por X. ¿Cuánto hay que multiplicar a dos para que sea catorce? Facilito, profesor, X debe ser igual a siete. Acá debería ir siete. Y corroboremos. Cuatro por dos, ocho. Tres por tres es nueve. Nueve más ocho, diecisiete. Tres por una, tres. Y acá siete por dos, catorce. Catorce más tres, diecisiete. Perfecto. Se supone que ya con esto debería estar balanceado el oxígeno. Corroboremos nada más. Ojo, solamente para comprobar. Cuatro por cuatro, dieciséis acá. Y acá tres por tres, nueve, más siete por uno, siete. Efectivamente, los oxígenos ya al último quedan totalmente balanceados. El último paso, chicos, es simplemente balancear por tanteo para completar toda la ecuación. Y de esta manera tenemos los coeficientes. Cuatro, tres, tres, cuatro y siete. Vamos a identificar las partes de nuestro óxido reducción, de nuestro relox. ¿Qué cosa viene a ser el H2SO4? En una reducción, el que está en el reactante, esto se llama el agente oxidante, chicos. Él es el agente oxidante, AO. Por lo tanto, él será el agente reductor, A sub R. ¿Sí? A R. Los agentes oxidantes en la reducción forman una forma reducida. Los agentes reductores en la oxidación forman una forma oxidada. Las formas son fáciles de recordar. Si es reducción, forma reducida. Si es oxidación, forma oxidada. De esa manera también vas a poder saber identificar los agentes y las formas. Agentes en los reactantes y formas en los productos. Muy bien, chicos, con eso hemos concluido la parte teórica. Por favor, activen sus micrófonos para hacer la parte práctica donde vamos a reforzar esta metodología. Para efectos prácticos, voy a hacerlo en todo esto para que no, para que me alcance el espacio. Listo. Problema número uno. Problema número uno. A ver. En el problema número uno teórico, básicamente, nos dice lo siguiente. Dice ¿Qué relación es incorrecta? Ojo, ¿Qué relación es incorrecta? Quiere decir que varias son correctas. ¿Ah? A ver. Incorrecta, ojo. En la A me dice calcio cero. Me resulta calcio dos más, más dos electrones. Chicos, profesor, pues usted me ha enseñado que acá o pierde o gana. ¿No? O pierde o gana. Profesor, ¿y qué veo acá? Los electrones están al otro lado. Usted no me ha enseñado eso. Chicos, lo que tienes que hacer es darle la forma. Si acá está sumando, ¿cómo pasa por el otro lado? Ah, restando. Será así, mira. K o sub cero menos dos electrones y nos resulta K o dos más. Ahora sí. Esto pasó. Si acá está sumando, pasa al otro lado, resta. Listo. Es una ecuación, acuérdate, es una ecuación de química. Ahora sí. ¿Será correcto esto? Ojo, te están buscando la incorrecta. ¿Será incorrecto esto? A ver. Cero menos menos dos me da más dos. Esto sí está correcto. Esto sí está correcto. Esto es correcto. Ahora, si pierde electrones, ¿qué cosa es? Es una oxidación. 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 A ver, efectivamente, ¿dice eso? Sí, mira. Esto dice que le anunciaba más oxidación. Esto es lo mismo que esto, chicos. Y efectivamente está perdiendo, es una oxidación. Perfecto. Y cumple, ¿no? Cero menos menos dos me da más dos. Acuérdate que los electrones son de signo negativo. Menos dos por menos uno me da más dos. Cero más dos, más dos de carga. Está correcto. Esto es lo correcto. Y es oxidación. Perfecto. Me piden incorrecto. La A está bien. La B. En la B me dicen lo siguiente. Me dicen dos veces cloro. Más dos electrones. Me da cloro sub dos cero. Cloro sub dos cero. Mira, dos por una, dos cloros. Uno por dos, dos cloros. Hay la cantidad que necesito de cloros. Ahora sí, hago la carga. Vamos a ver si es correcto esto. Dos por menos uno, menos dos. Acá, dos por cero, cero. Dice que aumentándole dos electrones me da cero. A ver, vamos a ver, si le aumento dos electrones que carga menos uno, me da cero. Efectivamente, esto es correcto. Si están aumentando los electrones, esto se llama una reducción. Y efectivamente, en la alternativa dice todo esto es correcto. Acá lo he corroborado. Y efectivamente, si es una reducción, es correcta, la alternativa B. A mí me están pidiendo la incorrecta. C. En la C, manganeso siete más, o sea, más siete, dice que le aumento cinco electrones y me debe resultar manganeso más dos. Vamos a ver si es correcto. Un manganeso, un manganeso. Perfecto. Uno por más siete, más siete. Me dice que más cinco electrones, o sea, más cinco por menos uno, me debe resultar más dos. ¿Es correcto eso? Sí, correcto, profesor. Porque mira, cinco por menos uno, menos cinco. Siete menos cinco, más dos. Perfecto. Y esto debe ser, cuando aumentas electrones, debe ser una reducción. ¿Dice eso la alternativa? ¿Reducción? Sí, correcto. La C es correcta. Aquí definimos todo. Si la D es correcta, la E debe ser la alternativa, o la D de repente es la respuesta, que es incorrecta. La D dice azufre dos menos. Dice que resulta azufre seis más, más ocho electrones. Más ocho electrones. Profesor, así no lo sé, ya fue fácil, pásalo para el otro lado. Sería azufre dos menos, si acá está sumando, acá pasa restando, menos ocho electrones, me resulta azufre seis más. Ahora sí, vas a poder identificarlo. Dos menos sería menos dos, menos ocho electrones, o sea, ocho con carga menos uno, me debe resultar la carga más seis. ¿Será correcto esto? Sí, ¿No? Es correcto. Mira, si no lo crees, mira, menos dos, menos con menos es más. Y es correcto, según. Menos dos más ocho me da más seis. Profesor, está restando, está disminuyendo electrones. Esto quiere decir que es una oxidación. ¿Dice eso la, dice eso la alternativa? No, dice reducción. Ajá, esa es la respuesta. Porque lo correcto es que diga oxidación. Esto de acá está correcto, pero ojo, esto está en contradicción. La respuesta es la letra D. Acá debe decir oxidación, no reducción. ¿Ya? Y la E está correcta, mira, más tres, más un electrón, ojo, menos uno, o sea, me da más dos, si resto menos uno, me debe dar una oxidación. También está mal, chicos. Acá la D está mal. ¿Qué relación es incorrecta? A ver, en la E, en la E, a ver, lo voy a pasar para el otro lado, ¿Ya? Sería, ahí está, ¿No? Hierro, tres más, más uno, más un electrón. Ah, está sumando, sí está correcto. FE dos más. Efectivamente, a más tres le sumo un electrón con carga menos uno, me debe resultar más dos. Efectivamente, esto es correcto. Y si aumenta electrones, es una reducción. Y efectivamente, si dice eso en la alternativa, todo está correcto acá. Menos la D. La D, esto de acá, decía reducción. Por lo tanto, debe decir oxidación. Esto es lo correcto. Por lo tanto, la letra D es la alternativa incorrecta. Por formar que en la letra D. Problema número dos. En el problema número dos, ya es teórico nuevamente, dice acá, determine verdadero o falso según corresponde a la reacción. Dice acá, magnesio, magnesio, más ácido sulfúrico, H dos S cuatro, me resulta magnesio S O cuatro, más hidrógeno gracioso. Ya está. Chicos, vamos a identificar. Acá en la primera me dice, es una reacción de desplazamiento simple. Vamos a ver si es verdad o no. El magnesio es el agente oxidante. Ah, si me hablan de agente oxidante, me quiere decir que hay redos, posiblemente. Y el hidrógeno molecular es la especie reducida. Nuevamente me confirma que esto es más que todo una reacción de redos. También. La suma de coeficientes secundemente, pues es doce. Ah, tengo que hallar los coeficientes, el balanceo. Vamos a tener que balancear esta primera ecuación. Primero, veamos. Veamos, 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 veamos. Veamos, chicos. Chicos, ojo, una redox puede ser adición, puede ser metálico, puede ser las anteriores que hemos visto a la vez también. Eso quiere decir, profesor, que una reacción de adición puede ser una redox también. Una reacción de síntesis puede ser una redox. Sí. Una reacción de desplazamiento simple también puede ser una redox. Sí, chicos. Y una reacción de desplazamiento doble, con mucha más razón, puede ser redox. O sea, redox es otro tipo de reacciones que a su vez puede ser cualquiera de las clases anteriores que hemos visto. Sí, cualquiera de las clases anteriores que hemos visto. Veamos. Esta oxidación del magnesio, cero, porque está solito. Esta oxidación de la sufre, acá me da menos dos, más uno. ¿Cuánto sería acá? Dos por más uno, más dos. Cuatro por menos dos, menos ocho. Para que sea cero, acá debe ser más seis. Más seis. Acá azufre, oxígeno menos dos, acá hidrógeno cero, ojo, porque está solito. Azufre, magnesio, no se sabe. A ver, chicos, magnesio, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué está? ¿En uno A o en dos A? Vemos la tabla periódica, observa. O sea, magnesio dos A, por lo tanto aquí es más dos. Más dos. Eso quiere decir que la azufre, ¿con cuánto actúa acá? Más dos. Oxígeno es este cuatro por menos dos, menos ocho. ¿Cuánto le falta acá? Más seis. Más seis. Listo. Ok. Ok. Chicos, miren, miren, miren ustedes. ¿Quién ha cambiado? El magnesio ha pasado de cero a más dos. ¿Y quién más ha cambiado? El azufre, profesor. No, mira, el azufre sigue siendo más seis. No ha cambiado. ¿El oxígeno, profesor? No, no ha cambiado, sigue siendo menos dos. Ah, el hidrógeno, mira. De carga más uno pasó a hacer carga cero, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿esta es una reacción redox? Sí, es redox. Mira, de cero aumenta más dos. Si aumenta su estado de oxidación, es oxidación. De más uno pasó a cero. Si disminuye su estado de oxidación, es reducción, es redox, ¿sí o no? La pregunta uno dice, la propuesta uno dice, es una reacción de desplazamiento simple. ¿Cómo es el desplazamiento simple? Que uno desplaza al otro simplemente. Efectivamente, mira, el magnesio está desplazando el hidrógeno, ¿sí o no? Porque ahora es magnesio SO4 y el hidrógeno salió solito. Sí, la uno sí, verdadero. Desplazamiento simple, sí. Es una reacción de desplazamiento simple. Pero también es redox, ojo. Desplazamiento simple. Pero ojo, también es redox. Chicos, también es redox. Dos. Se está preguntando en la dos si el magnesio es el agente oxidante. Veamos ahora con los agentes. En primera instancia, en oxidación, es pérdida de electrones, aumenta el estado de oxidación. Vamos a identificar, mira, de cero aumentó a más dos. Ajá. Aquí, ¿qué cosa sucede? Hay una oxidación. Oxidación. Y de uno pasó a cero. Ah, ya. Hay una reducción. Hay una reducción. Si acá es una oxidación, acuérdate, ¿qué cosa? Forma oxidada. Si acá hay una reducción, forma reducida. Los agentes son lo contrario. Si acá es forma oxidada, acá será agente reductor. Si acá es en forma reducida, lo contrario es agente oxidante. De esa manera tú vas a poder sacar. En la dos me dice que el magnesio es el agente, ¿qué cosa? Es el agente oxidante. Falso. Es el agente reductor. Falso. Falso. ¿Por qué? El magnesio es el agente reductor y no el agente oxidante. El agente oxidante es el hidrógeno. El hidrógeno es el agente oxidante. Tres. Tres. Dice ahí. El hidrógeno molecular es la especie reducida. El hidrógeno molecular es cuando está solito. Es la especie reducida. Sí, efectivamente, verdadero. Hidrógeno es la especie reducida. O también conocida como forma reducida. Ojo, chicos, hasta los años sesenta, setenta, esta es una pregunta muy antigua, vamos a decirlo así, porque el término especie reducida era de los años sesenta, setenta, porque actualmente se dice forma reducida. Ojo, van a encontrar quizás en el carnet FR, forma reducida, pero también van a encontrar esto, ER, especie reducida. Ojo, es lo mismo, forma reducida o especie reducida. Van a encontrar FO, forma oxidada, pero también van a encontrar EO, especie oxidada. Es lo mismo, forma o especie es lo mismo, por si acaso. Entonces, la trece es verdad de EO. Chicos, y para saber la cuatro, caballero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para saber si la cuatro es correcto? Si la suma de coeficientes estecométricos es doce. Tenemos que balancear, pues, obviamente, para saber cuáles son los coeficientes, pues, ¿no? No sé si no balanceamos qué coeficientes vamos a hallar y qué cosa vamos a comprobar. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer la, justamente, el método Redox. ¿Correcto? Óxido de reducción. ¿Ya? A ver, observen, por favor, vamos a nuevamente, a nuevamente proceder con justamente nuestra, nuestro método Redox. Ya descubrí quién se oxida, quién se reduce. Comencemos. Oxidación, reducción. Mira, oxidación por acá, voy a ponerlo así, y reducción por acá. En la oxidación, ¿qué cosa sucede? ¿Gano o pierdo electrones? Pierdo electrones. ¿Quién pierdo electrones? Oxidación, acá está, el magnesio. El magnesio, le estoy, ¿qué cosa? Estoy aumentando, disminuyendo para que sea acá magnesio más dos. De cero pasa más dos. Ya te he dicho el método, restas, pero antes primero, primero balanceas. ¿Cuántos magnesios hay? Un magnesio, y acá también hay un magnesio, perfecto. Ahora sí, uno por cero, cero. menos, uno por más dos, más dos. ¿Cuánto sale? Cero, menos dos. Ah, menos dos. Acá será, menos dos electrones. Si no me quieres creer, corroboramos. A cero, le resto, dos, ¿qué cosa? Electrones con carga menos uno. ¿Cuánto me sale? Cero menos con menos, más dos, me debe ser más dos. Ah, y efectivamente cumplió, más dos. De esta manera también lo compruebas. Acuérdate de la metodología, restas, izquierda, menos la derecha. De esa manera te saldrá con todo el signo, será la cantidad de electrones. ¿Ya? Ok. En el siguiente, en la reducción, ¿quién está? Hidrógeno. En la reducción, el hidrógeno. Mira cómo está el hidrógeno. Dos, acá más uno. Y aquí, más hidrógeno. Dos, ya está cero. Primero vamos a balancearlo. Hay dos hidrógenos, sí, por uno, dos hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos también, por uno, dos hidrógenos. ¿Cuál es la carga? Y aquí es muy importante la carga. Mira, dos hidrógenos por más uno es más dos. Dos por uno, dos. Por cero, cero. ¿Cuántos electrones voy a salir yo? Acá. Más, ¿cuánto? Más dos. Le resto cero, ¿cuánto me sale? Más dos, pues, más dos electrones. Listo. Más dos electrones. ¿Ya está? Más dos electrones. Chicos, al momento de sumar, ¿se van a eliminar los electrones? En este caso, mira, qué suerte hemos tenido. Sí, mira, menos dos pasa, y acá más dos pasa cero. ¿Por qué es importante tener esto en claro? Porque mira, acá muchos cometen el error. Profesor, acá la carga es más uno, y acá la carga es cero. Más uno menos cero, me da más. Acá, menos, más dos, más un electrón, tengo que hacer. Si tú haces esto, está mal. Tú primero tienes que sacar la carga totalizada con la cantidad de elementos que hay. Mira, hay dos hidrógenos. Dos con carga más uno, serán más dos. Y dos con carga cero, cero. Dos menos cero, más dos. ¿Ya? Y muchos acá cometerían el error de poner más uno, y luego acá multiplicarlo por uno, acá por dos, homogenizan erróneamente. Chicos, no cometan ese error. Se tiene que balancear, revisen ahí su método, tanto en cantidad, como luego en carga totalizada. Una vez hecho esto, ya en este caso no hay nada que hacer. De frente sumamos, y esto me sale un magnesio con carga cero, más un hidrógeno molecular, sub dos, con carga más uno, me resulta, esto se elimina, qué suerte, no tenemos nada que balancear prácticamente, me sale un magnesio con carga más dos, más un hidrógeno con carga cero. Resolvemos la ecuación, sería entonces, un magnesio más ácido sulfúrico, acá dice uno, uno H dos SO cuatro. Me resulta un magnesio, un NG SO cuatro, más un hidrógeno, un H dos. Veamos si está todo balanceado. Un magnesio, un magnesio, un azufre, un azufre. Uno por dos, dos hidrógenos, uno por dos, dos hidrógenos. Uno por cuatro, cuatro oxígenos, uno por cuatro, cuatro oxígenos. Está perfectamente balanceado. Por lo tanto, entonces chicos, la sumatoria de coeficientes, ¿Cuánto será? Este geométricos. Uno más uno más uno más uno, me resulta cuatro. ¿Qué decía la propuesta número cuatro? Sería entonces falso, falso, porque ahí te dice que la suma es doce. No, la suma, la suma es cuatro. ¿Sí? La suma es cuatro, no doce. Por eso es falso, chicos, porque la suma es cuatro y no doce. Muy bien, vamos a ver ahora nuestro tercer ejercicio. Vamos a aprovechar aquí para pausar el video. Listo. Próxima número tres. Dice acá, balancea por el método de regos e indica el coeficiente del agente oxidante. Mira, en la tres, solo me piden el coeficiente del agente oxidante. ¿Dónde está el agente oxidante? Va a estar en los reactantes. Chicos, así me pidan un solo número, o una sola cosa, o varias, sea cual sea la pregunta, sí o sí tengo que balancear, pues. Sí o sí tengo que balancear toda la ecuación. No solamente, no existe un método que solamente me dé el número de uno de ellos. Es para todos. Ojo, así que sí o sí tengo que balancear lo quiero o no, lo tengo que balancear toda la ecuación. La ecuación es la siguiente. ¿No? La ecuación es la siguiente. Dice acá, cobre, más, h, n, o, tres, me da, cobre, n, o, tres, todo esto, dos, 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 más, n, o, más, agua. Ya está. Dos. Listo, voy a borrar todo esto porque el espacio, como les digo, es fundamental. ¿No? ¿No? Entonces ya saben las respuestas a dos, es falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿No? Listo. Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Esta oxidación. Facilito, si está solo, cero. Acá menos, menos dos, acá más uno, para que sea neutro, más cinco, ¿no? Al toque, más cinco, más uno, me da más seis, tres por menos dos, menos seis, seis menos seis, cero. Perfecto. El cobre, profesor, ¿cómo es esto? Facilito, vas a tu tabla y el cobre, ¿dónde está el cobre? Profesor, el cobre tiene un estado oxidación más uno y más dos en mi tablita. Un problema tengo acá. ¿Cuál de ellos pongo? ¿Más uno? Más dos. Más dos. Yo sé que es más algo, pero ¿cuál de ellos pongo? Facilito, chicos. La respuesta está en el siguiente enunciado. ¿Qué dice acá, chicos? Dice ahí dos. Esto quiere decir que acá es más dos. ¿Por qué, profesor? Recuerda que tú, un elemento A con otro elemento B, al momento de unirse, ¿qué sucede con su estado de oxidación? Se cruzan, ¿no? Y queda así, ¿no? A sin B y B sin A. ¿Te acuerdas, no? Se cruzan, ¿sí o no? Entonces, este dos ha tenido que progredir del estado de oxidación del pobre, pues. Entonces, no puede ser uno, porque si fuera uno, acá no habría nada, ¿sí o no? Como acá hay dos, el estado de oxidación del pobre es más dos. De esa manera tú descubres, a pesar de que un elemento tenga varios estados de oxidación en mi tablita, simplemente recordar que el compuesto se forma del cruce de, justamente, de los estados de oxidación. Acuérdate de eso, lo hemos visto. Listo. Si esto es así, este de acá, uno, va acá, con signo negativo. Acá debe ser menos uno. Vamos a corroborar esto. Este menos uno debe ser el resultado de todo lo de adentro. El oxígeno es menos dos. ¿Correcto? El oxígeno, menos dos. Tres por menos dos, menos seis. Menos seis, más cuánto le debo sumar para que el resultado sea menos uno. Ah, fácil, profesor, más cinco. Entonces, acá es más cinco. Listo, más cinco. Perfecto. Sigamos viendo. Sigamos viendo. Oxígeno, menos dos, nitrógeno, para que sea neutro, más dos, pues, ¿no? Cero. El oxígeno, menos dos, acá es más uno. Dos por más uno, más dos, o menos dos, cero. Perfecto. Ya tengo todo descrito. Muy bien. El cobre de esta oxidación cero pasa a más dos. Está reduciéndose o está oxidándose. Si aumentas esta oxidación, se llama oxidación. Allá, esto es oxidación. 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 Listo. El nitrógeno de más cinco pasa a más cinco. Profesor, no ha cambiado nada. Pero mira acá, acá es más dos. Ah, se ha reducido, ¿no? Acá está. Esta es una reducción. Ahí está, mira, pues. De más cinco pasa a más dos. Hay una reducción. Correcto. Hay una reducción. Perfecto. Ya tengo todo. Establecido. Perfecto. A ver, voy a darme de frente. ¿Cuántos electrones dan y pierden? Mira, este es otro método adicional para ya ir de frente acá. Acá, un cobre, un cobre. Uno por cero, cero. Uno por más dos, más dos. Resto. Cero, menos más dos. Cero, menos más dos, menos dos electrones. Ya está. Acá, un nitrógeno, un nitrógeno. Uno por más cinco, más cinco. Uno por más dos, más dos. Dos, a más cinco, le resto más dos. ¿Cuánto me resulta? Más tres. Entonces, acá es más tres electrones. Por favor, su máquina. Más tres electrones. Listo. Entonces, vamos de frente a hacer las ecuaciones por separado. La oxidación y la reducción. Listo. En la oxidación, ¿quién está? Un cobrecito con carga cero, que le tengo que restar dos electrones y me resulta un cobrecito con carga más dos. Ya está. ¿Sí? Uno por cero, cero. Menos dos electrones, sale más dos. Menos dos con menos uno, más dos. Listo. Y acá en la reducción tengo un nitrogenito con carga más cinco. Le voy a sumar tres electrones y me resulta un nitrogenito con carga más dos. Efectivamente, a cinco le aumento tres por menos uno, o sea, menos tres, cinco, menos tres, me sale más dos. Se supone que la suma debe de resultarme cero. ¿Cómo hago que dos y tres sean cero al final? Facilito, lo cruzo. A él lo multiplico por tres, mira. Y a él lo multiplico por dos. Procesor, no lo entiendo. Fácil, mínimo como un múltiplo de dos y tres. Mitad, uno. Tercia, uno, uno. Tres por dos, seis. ¿Qué número multiplicado a dos le da seis? Tres. ¿Qué número multiplicado a tres me da seis? Por dos. Ahora sí, chicos, mira. Será uno por tres. Tres cobres con carga cero. Menos dos por tres. Menos seis electrones. ¿Sí? Menos seis electrones me resulta tres cobre más dos. Ahí está. Este dos por una, dos nitrógeno más cinco, más tres por más dos, más seis electrones. Y me resulta dos nitrógeno más dos. Se supone que al sumar debe ser cero los electrones. Se van los electrones. Efectivamente, mira. Efectivamente, al sumar, Vanessa, mejor. Al sumar cero. ¿Y qué me resulta? Dos. Vamos a ver tres. Tres cobre cero, más dos nitrógeno, más cinco. Acá será tres cobre más dos, más dos nitrógeno, más dos. Listo, chicos. Ahí se terminó el método Redox. Lo demás que queda es balancear por tanté. Reemplacemos. El cobre sub cero está acá. Sería tres veces cobre sub cero. Más. Este dos nitrógeno es al más cinco, que está acá. Dos veces HNO3. Pues me resulta el cobre. El cobre, el cobre, el cobre. Este cobre más dos es tres acá. Más tres veces cobre. ¿Sí? Más tres veces cobre. NO2. NO3, perdón. Sub dos. Más. Este nitrógeno más dos está acá. Es dos, ¿no? Dos nitrógeno. O. Y más agua. Acá está el detalle. Vamos a balancearlo. Corroboremos. A partir de aquí ya podemos ir variando los coeficientes por tanté. ¿Ya? Tres cobres. Tres cobres. No hay ningún problema. Dos nitrógenos. Dos por una, dos por tres, seis. Más dos, ocho. Acá hay un problema, chicos. Acá hay un problema. Profesor, ¿cuál es ese problema? Que aquí, chicos. Aquí. Los cobres están correctos. Esto quiere decir que cobre y cobre, este coeficiente no va a cambiar. Tres y tres. Perfecto. Pero el detalle está acá, mira. En los cobres, mira. Los cobres, tres y tres. Perfecto. En cambio, acá el nitrógeno, mira. En el nitrógeno, chicos, en el nitrógeno acá está el problema. Dos por una, dos. Y acá el resultado sería dos por una, dos. Y todo esto por tres, seis. Más dos por una, dos. Dos nitrógenos. Acá está ocho. Acá hay ocho. Y acá hay dos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Fácil. A este yo lo puedo modificar, ¿sí o no? Yo puedo modificar a él. O modificarlo a él. Ojo, chicos. Acá hay menos y acá hay más. Por lo tanto, el menor tiene que adaptarse al mayor. ¿Qué hago para que dos se convierta en ocho? Facilito, profesor. Lo multiplico por cuánto? Por cuatro. ¿Sí? Al multiplicarlo por cuatro, esto será ocho. Listo. Ocho. Ocho nitrógenos. Tres, dos por una, dos. Por tres, dos por tres, seis. Más dos, ocho. Listo. Ocho nitrógenos. Ya está. Ahora se convierte en ocho. Ya se convirtió en ocho esto. Ocho HNO3. Perfecto. Veamos si los hidrógenos cumplen. Ocho por una, ocho hidrógenos. Recuerda que esto, chicos, a ver, para que ustedes entiendan. Esto era dos. Ahora se ha convertido en ocho. Porque lo he multiplicado por cuatro. ¿Ya? Para balancear los nitrógenos. Ahora hidrógenos. Ocho hidrógenos sería. Y acá sería, para que esto sea cuatro, para que esto sea ocho, obviamente, por cuatro. Acá está cuatro hidrógenos. Cuatro por dos, ocho. Y se supone que los oxígenos deberían estar balanceados. Porque ya acá determinamos todo. Vamos a ver. Ocho por tres, veinticuatro oxígenos. Y acá. Tres por dos, seis. Por tres, dieciocho. Más. Dos por una, dos. Más cuatro por una, cuatro. Efectivamente. Veinte más cuatro, veinticuatro. Veinticuatro, veinticuatro. Esto me confirma que lo que he hecho está correcto. El coeficiente acá es tres. El coeficiente acá es ocho. El coeficiente acá es tres. El coeficiente es dos. Y acá es cuatro. ¿Qué me estaban preguntando? El coeficiente del agente oxidante. Ah, nos falta identificar. Nos falta identificar. Chicos, si esta es oxidación, esta es una forma oxidada. Y por lo tanto, este es un agente reductor. Si esta es una reducción, esta es una forma reducida. Y por lo tanto, este es un agente oxidante. Ajá. Me estaban preguntando el coeficiente del HNO3. Por una razón. Por una sencilla razón. Porque muchos marcaron dos. Porque creyeron que acá al hacer el método Redox, salió el dos, el nitrógeno, lo identificaron, y este dos, marcaron las alternativas. Chicos, error craso. Nunca creas en estos coeficientes hasta que se corroboren al final del balanceo. ¿Por qué? Porque estos pueden cambiar. Por eso el anterior no cambió. Claro, el anterior no cambió porque tuvimos suerte. Sí, pero puede cambiarse. Estos coeficientes al final pueden cambiar. Sí. Como yo ya balanceé por carga, ahora solamente balanceo por cantidad, nada más. Y listo. Por tanteo he hecho el cambio de cantidad. Por lo tanto, ya no es dos. Que muchos marcaron esta alternativa. Pregunta de examen de admisión fue esto. Ahora es ocho. La respuesta, respuesta, chicos, coeficiente del agente oxidante, que es en este caso el HNO3, esto es igual a ocho. Y esta sería la respuesta final. El coeficiente es ocho. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Dejamos hasta acá. Muy bien. Chicos, problema número cuatro. Me están pidiendo el coeficiente, la sumatoria de coeficientes de este tipo de metros, pero previamente en el problema número cuatro pueden observar que me piden el agente oxidante. El agente oxidante. Recuerda, 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 que para el agente oxidante yo tengo que saber primero en la reducción y donde se disminuyen los electrones y hay ganancia de electrones. Si se disminuye el problema de estado de oxidación y hay ganancia de electrones. El agente oxidante, me están pidiendo. Rápidamente los estados de oxidación, chicos. Menos dos, acá más uno. Tres por menos dos, menos seis. Y más uno, menos seis, más uno, menos cinco. Para controlestar esto, más cinco. Ya está. Hidrógeno. En este caso el azul, el profesor de hidrógeno. Chicos, siempre va a acuerdos más uno, a menos que sea un hidrógeno metálico. Este es un metal, así que dos por más uno, más dos. Acá será menos dos para que el contrarreste sea cero. Ajá. Él va a cambiar, ¿no? Menos dos. Nitrógeno, oxígeno, ya sabes, menos dos. Acá más dos. Ah, mira, ha cambiado. Más dos. Aquí ya tengo un cambio. Ya tengo un cambio. Será oxidación, será reducción. De cinco se achica a más dos. De más cinco se reduce. Este es una reducción. Reducción. Que es ganancia de electrones disminuye el estado de oxidación. Acá la sufre cero, mira. Ah, mira. Aquí. De aquí hasta acá. De menos dos pasa a cero. Aumenta, ¿no? De menos dos a cero aumenta. Esta es una oxidación. 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 ¿Ya? Oxidación. ¿Ok? Oxidación. Listo. Producción de oxidación. Vamos a ayudarnos de los electrones. Un nitrógeno, un nitrógeno. Uno por más cinco, más cinco de carga. Uno por más dos, más dos. Restamos. Más cinco, menos más dos, más tres. Más tres electrones. Para ayudarnos en la ecuación. Ya te he dicho esta técnica, ¿no? Un azufre, perfecto. Uno por menos dos, menos dos. Uno por cero, cero. Menos dos, menos cero. Uno, menos dos electrones. Por acá voy a poner acá. Menos dos electrones. Ya está. Menos dos electrones. Nos ayudamos esto. Entonces, oxidación y reducción. ¿Podemos responder la primera pregunta o no, chicos? Claro que sí. Mira, me están pidiendo. ¿Quién es el agente oxidante? Facilito, profesor. Si esta reducción es de la forma oxidada. Por lo tanto, es el agente reductor. A ver, reducción, forma reducida. Agente oxidante. Disculpen, lo contrario. Y esta es la respuesta. El agente oxidante es el HNO3. Entonces, podemos acá responder respuesta. Bueno, al final lo vamos a poner. Pero ya sabemos que es este de acá. El ácido nítrico. HNO3. Ácido nítrico. ¿Correcto? Y tenemos acá, si esta es oxidación, esta es la forma oxidada. Por lo tanto, este es el agente reductor. Lo contrario. ¿Correcto? Listo, chicos. Ya está identificado los cuatro elementos principales de mi reacción reducta. Vamos a comenzar. Oxidación. A ver, referente ya. Un azufre con carga menos dos. Le voy a restar dos electrones y me va a resultar un azufre. Con carga, justamente, cera. En cada uno hay uno. Un azufre, un azufre. Y igual de las cantidades y luego igual de cargas. Acá hay un nitrógeno. Y acá también hay un nitrógeno. Un nitrógeno con carga más cinco. Le voy a aumentar, en este caso, tres electrones. Y me va a resultar un nitrógeno con carga más dos. Con carga más dos. ¿Ok? Listo. Dos y tres. Facilito, profesor, a este por tres. Y a él por dos. De tal manera que resulta seis electrones. Tres por menos dos. Ahora lo vamos a hacer acá de frente. Tres por menos dos, menos seis electrones. Y dos por más tres, más seis electrones. De tal manera que la suma le va a resultar cero. Ya está. De esta manera ahorro un espacio. De frente ya, mi resultado sería tres veces azufre menos dos, más dos veces nitrógeno más cinco. Me resulta que tres veces azufre cero, más dos veces nitrógeno más dos. Vamos a ir de frente a la ecuación. Miren, estoy ahorrando espacio, estoy ahorrando paso. De frente ya están las cargas balanceadas de frente. Vamos. Este tres azufre va acá y el de acá, nitrógeno, es dos. Sería, entonces, sería dos veces nitrógeno, a ver, vamos, HNO3. Vamos a poner con rojito para determinar. Luego lo vamos a cambiar. Dos va para el nitrógeno, que está dentro del ácido nítrico. HNO3, más ácido, el ácido, en este caso, el ácido nítrico de azufre, tres, H2S, correcto, H2S. Muy bien, tenemos ello y ahora el resultado nos va a dar justamente, donde está el nitrógeno, cuánto es el nitrógeno. Dos de nitrógeno serían dos, NO, óxido de nitrógeno, más tres azufres, tres azufres, prevención, tres azufres, y más agua, que no sé cuánto es, neutro, obviamente. Aquí ya tenemos que ir balanceando por cantero. Veamos, nitrógeno, dos por una, dos, dos nitrógenos, del resultado, dos por una, dos, perfecto. Azufre, tres por una, tres, resulta tres por una, tres, perfecto, tres azufres. Ahora el hidrógeno y por último el oxígeno. Hidrógeno, dos por una, dos, más tres por dos, seis. Y acá resulta, ah, mira, acá solamente es dos, fácil. Acá cuánto es ocho, dos por cuánto hay que multiplicarlo, por cuatro, para que sea igual a ocho. Y de esta manera estará balanceado. Entonces hará cuatro acá. Con esto vamos a corroborar si el oxígeno está balanceado. Si es así, todo está correctamente balanceado. Dos por tres, seis. Me resulta acá dos por una, dos. Más cuatro por una, cuatro. Seis es igual a dos más cuatro, perfecto. Está todo correctamente balanceado, chicos. Ya tenemos todo. Entonces, por lo tanto, la primera pregunta. El agente oxidante es quién? El, justamente, el ácido nítrico. El HNO3. Y la sumatoria de coeficientes estequiométricos. ¿Cuánto sería? A ver de frente, ¿no? Do más tres, cinco. Más dos, siete. Más tres, diez. Más cuatro, catorce. Catorce. Esa sería mi respuesta a este problema número cuatro. ¿Ok? Siguiente problema. Chicos, problema número cinco. Nos dice acá lo siguiente. Me pierde el coeficiente del agua. En este caso, tenemos yodo, ácido nítrico, ácido iódico, óseo de nitrógeno y el agua. Está pierde el coeficiente del agua. Ok. Vamos a ver los estados de oxidación rápidamente. Recordar que si es una sola molécula, está solito, el estado de oxidación, cero. Oxígeno, acuérdate, menos dos. Hidrógeno, más uno. ¿Cuánto es para que sea neutro? O sea, que es menos seis. Acá debe ser más seis. Si ya tengo más uno, me falta más cinco. Acá, menos dos, más uno. ¿Cuánto falta? Más cinco, obviamente. Tres por menos dos, menos seis, más uno, más cinco, más seis, para que con menos seis sea cero. Si acá es menos dos, chicos, obviamente acá es más dos. Y bueno, el agua, deudo, ¿no? Menos dos, dos por más uno, más dos, más dos, menos dos, cero. ¿Qué es lo que ha cambiado? Obviamente el yodo, el yodo ha cambiado. De una carga de cero a cinco. Ha aumentado su estado de oxidación. Aumenta su estado de oxidación. Quiere decir que ha perdido electrones. Eso quiere decir que se está oxidando. Y acá, ¿cómo lo saco? De nitrógeno más cinco pasa a nitrógeno más dos. Allá está disminuyendo su estado de oxidación. Se está reduciendo, ¿no? Acá hay una reducción. Reducción. Y acá hay una oxidación. Listo. Ahí hay una oxidación y acá hay una reducción. ¿Cuántos electrones hay? Acá, mira, dos por cero, cero. Uno por cinco. Tú cometerías este error de poner más cinco. Y sería erróneo. Recuerda que primero debe estar balanceado en cantidades. Acá hay dos diodos. Acá debería haber dos diodos. Entonces, inicialmente vamos a poner acá un dos. Sería dos por más cinco, más diez. Ese es el error cada vez que se comete, ¿no? Más diez. Cero menos más diez, menos diez electrones. Electrones. Ahí está. Muchos habrían cometido el error menos cinco electrones, si no es así. Un nitrógeno, un nitrógeno. Uno por más cinco, más cinco. Uno por más dos, más dos. Resto, más cinco, menos más dos, más tres electrones. Ya lo tengo. Oxidación. Oxidación y reducción. Vamos a escribirlo completo, ya que tenemos espacio. Oxidación y reducción. Oxidación y reducción. Muy bien. La oxidación y reducción. La oxidación, chicos, sería yodo sub 2 con carga cero. ¿Sí? Acá habría un yodo. Para que veas. Menos diez electrones. Me da justamente un yodo acá con carga más cinco. Pero, ojo, tenemos que equilibrarlo previamente. Si acá hay dos yodos, acá también debe haber dos. Por esa razón, aquí es más cinco. Por dos, más diez. Por esta razón, son menos diez electrones. Y acá, mira, un nitrógeno más tres electrones me da otro nitrógeno. Pero acá la carga es más cinco. Y acá la carga es más dos. Tenemos uno, uno. Y ya está. Listo. ¿Cómo homogenizamos menos tres y más tres? Menos diez y más tres, perdón. Fácil. Lo cruzamos en este caso. El mínimo común múltiplo de diez y tres, treinta, ¿no? A él por tres y a él por diez. Ya está. De tal manera que al momento de sumar, chicos, de frente, mira, se eliminan. Menos diez electrones por tres menos treinta electrones más tres electrones. De frente, ¿verdad? Entonces, sería así. Sería uno por tres, tres yodos. Dos, con carga cero, más uno por diez, diez, diez nitrógenos, con carga más cinco. Me debe dar, ya se lo mismo acá, los electrones. Dos por tres, seis, seis yodos, con carga más cinco. Ahí está, mira. Tres por dos, seis, seis, por una, seis. Y acá uno por diez, diez, más diez nitrógenos, cuyo carga es más dos. Listo, chicos, reemplazamos entonces en la ecuación. Sería, mira, sería el yodo tres, acá. Tres, de frente, yodo sub dos, más diez, para el nitrógeno, diez, H, NO3. Ya está, H, NO3. Entonces, acá, el hidrógeno, el yodo será ahora seis. Recuerda que dos por tres se multiplicó seis, este dos ahora se convierte en seis. Seis, H, I, H, I, O3. ¿Sí? Seis, H, I, O3. Muy bien, más, justamente, nitrógeno. Nitrógeno, diez nitrógenos, diez nitrógenos, diez nitrógenos, y más, justamente, el coeficiente de agua que estoy buscando. Vamos a, vamos a equilibrarlo, chicos, ¿ya? Hidrógeno, yodo, a ver, yodo. Tres por dos, seis yodos, y acá. Seis por uno, seis yodos. Perfecto, ya está equilibrado. Nitrógeno, para corroborar, ojo, uno por, diez por uno, diez, acá, y acá, seis por uno, seis, más, diez por uno, diez. Opa, acá es, faltó, ¿ya? N, O, ¿no? ¿Ok? Ah, ya, nitrógeno, acá no hay nada, pero disculpen, diez, ¿no? No, acá no hay nada, diez por una, diez. Diez nitrógenos, perfecto. Ahora, hidrógenos, y al último, oxígenos. Hidrógenos, hidrógenos, acá hay diez por una, diez hidrógenos, chicos. Acá hay seis, y acá hay dos. ¿Qué hago para que se convierta? Este dos, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que sumado con seis me dé diez? Obviamente que por dos, ¿no? Y usted dos iría acá, chicos. Dos. Ya está. Dos por dos, cuatro hidrógenos, más seis, diez, y acá, diez por una, diez. Perfecto, ya está equilibrado. Por último, debería estar el oxígeno equilibrado, ¿no? Diez por tres, treinta. Debe ser igual acá, seis por tres, dieciocho. Más diez por una, diez. Y más dos por una, dos. Efectivamente, dieciocho más diez, veintiocho, más dos, treinta. Cumplido. Por lo tanto, serían los coeficientes estequiométricos de mi ecuación. Ya está equilibrado. Por lo tanto, la respuesta, el coeficiente del agua que estoy buscando, simplemente será, ¿cuánto? Dos. Nada más. Dos. En este caso, la respuesta sería dos. El coeficiente del agua, o el coeficiente estequiométrico del agua es dos. Muy bien, problema número seis. En el problema número seis te dice el número de moles del ácido clorídico, del HCL. Profesor, usted no me ha enseñado eso. Bueno, el número de moles, sí, ¿qué cosa viene a ser el número de moles? Las cantidades estequiométricas. Chicos, en una ecuación, el número de moles es lo mismo que decir, justamente, N, ¿no? El número de moles de HCL. Pero también tiene otra forma de hacer la equivalencia. Es simplemente el coeficiente, nada más. ¿Qué, profesor, es eso? Muy bien, el coeficiente de HCL. Si ustedes realizan este aparata, dentro de la definición, los coeficientes estequiométricos representan el número de moles. Es decir, ya sea el coeficiente de HCL o el numerito que va acá, es lo mismo, el número de moles. Es lo mismo, chicos. Me están pidiendo cuál es el coeficiente de HCL. Ah, muy bien. Lo puedo identificar acá, ¿no? Pero no nos pedían, pero de todas maneras es importante realmente recordar. Si acá hay una oxidación, acá es la forma oxidada. Si acá es una reducción, esta es la forma reducida. Si es la forma reducida, es el agente, lo contrario, oxidante. Si es la forma oxidada, lo contrario, es el agente reductor. Por si acaso te preguntaban. Igual vamos a hacer acá para identificar todo. Muy bien. Primer paso. Más fácil, chicos, primer paso. Obtener todos los estados de oxidación. Rapidito, no más. Menos 2, acá el potasio está en el 1A, más 1. 2 por más 1, 2. Y acá 7 por menos 2 es menos 14. ¿Cuánto me falta para que sea 0? Acá me faltaría más 12. O sea, acá hay 2. Para que sea 12, acá debe ser más 6. El estado oxidación del cromo sería más 6. 2 por más 6, 12. 2 por más 1, más 2. Más 12, más 2, más 14. Con el menos 14, el contrarresta y es 0. El hidrógeno es más 1 y por lo tanto el cloro debe ser menos 1 para que la sumatoria sea 0. Acá el potasio es más 1 y por lo tanto acá el cloro menos 1. Muy bien. Acá el cromo y el cloro. El cromo, ¿cuánto es estado de oxidación? Muy bien, más 3, ¿sí o no? Más 3. Y acá menos 1, pues. Profesor, el cromo más 3, ¿está seguro? Revisa ahí la tabla. El cromo tiene como estado de oxidación justamente. Profesor, ahí está el cromo, el cromo, el cromo, el cromo, el cromo. Profesor, no hay cromo. Ah, ya. El cromo es un elemento anfótero. Revisa cuando trabaja como metal. Es más 3. ¿Sí? Profesor, además, ¿cómo me doy cuenta? Si esto es correcto, este 1 proviene de acá, el negativo, y este 3 proviene de acá. Listo. El cloro, como está solo, 0. Agua, bueno, ya sabes que acá es menos 2, y acá es más 1. Perfecto. ¿Quién ha cambiado? Ah, mira. 2 por más 6, y acá 1 por más 3. Acá ha cambiado el cromo, mira. El cromo ha cambiado. El cromo ha cambiado. El cromo ha cambiado. ¿Quién más ha cambiado? ¿Quién más ha cambiado? Ah, el cloro, mira. El cloro ha cambiado. De aquí, para acá. Pero primero tenemos que tenerlo en igual cantidad. Cantidades iguales. Mira, de 6 ha bajado más 3, se ha reducido. Y de menos 1 ha aumentado a 0. Ha aumentado, o sea, se ha oxidado. Acá hay oxidación, sí, acá hay oxidación. Y acá de 6, se ha reducido a 3. Mira, pero en realidad no es 6, es 2 por 6, más 12. Y acá, 1 por 3, más 3. Pero por eso debería haber 2 acá. Ah, ya, mira. Si acá hay 2 cromos, acá debería haber 2 cromos inicialmente. Sería así, ¿no? 2 por más 6, más 12. Más 12 electrones. 2 por más 3, más 6. Ahí está. Primero tienes que igualar en cantidad. Si acá hay 2 cromos, acá debe haber 2 cromos. Recién ahí, la carga total. 2 por 6. Y acá, 2 por más 3. Más 12, menos más 6, más 6. Más 6 electrones. Esto quiere decir que se ha reducido. De más 12 pasa a más 6. Acá hay una reducción. Acá hay una reducción. Y acá hay una oxidación. Por favor, oxidación. Listo. Acá hay un cloro y acá hay 2 cloros. Ah, recuerda que debe haber igualdad. Entonces acá lo multiplico por 2. Entonces acá sería como la carga, chicos. 2 por menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Y acá 2 por 0, 0. Menos 2, menos 0, menos 2 electrones. Y acá está fácil para hacer la igualdad, ¿no? Entonces tenemos la oxidación. Tenemos la reducción. La oxidación y tenemos la reducción. Bueno, en el caso de la oxidación, sería 2 cloros con carga menos 1. 2 por menos 1. Ok. Acuérdate que hemos hecho ese cambio. Voy a ponerlo así. Menos 2 electrones. Menos 2 electrones. Me resulta cloro sub 2 con carga 0. Aquí debe haber 2 cloros. Y acá 1. De tal manera que 2 por menos 1, menos 2, menos 2. O sea, más 2, 0. Perfecto. Y aquí tenemos un cromito. Pero un cromo con índice sub 2. O sea, hay 2 cromos. Con carga más 6. Sería más 12, ¿no? Más 6 electrones. Me resulta justamente un clorito. Un cromo. Un cromo. Pero multiplicado por 2 acá. Y a su vez, un carga más 3. Sí, con carga más 3. ¿Cómo hago yo para poder determinar que sean iguales? Fácil. 2 y 6. Me eliminan como múltiplo 6. Entonces, a él por 3. Y a él por 1. Rápidamente, al momento de sumar, se eliminan ellos, ¿no? Se eliminan los electrones. Y nos sale de frente, a ver. Entonces, 2 cloros por 3 sería 6. 6 cloros con carga menos 1. Más 1 por 1, 1. O el cromo sería 1 cromo. Sub 2 con carga más 6. Me resulta 1 por 3, 3. 3 cloros con carga sub 2, carga 0. ¿Sí? 2 cloros con carga 2. Más 2 por 1, 2 cromos con carga más 3. Listo. ¿Ok? 2 cromos. 2 cromos. 2 por 3, 6. ¿Cómo está? 2 por 6, 2. Perfecto. Ya está, chicos. Todo bien. Entonces, vamos entonces a desarrollar la ecuación. Luego balancear por tantero. Entonces, este 6, este 1, perdón, va el cromo de acá. Entonces, acá sería 1. Entonces, acá sería 1. Potasio sub 2, cromo sub 2, oxígeno 7. Más, tenemos acá el ácido clorídrico. Acá, este 2 ahora se convirtió en 6 por 3. Este 2 se convirtió en 6. 6 veces el ácido clorídrico. HCl. Resulta justamente KCl. Este KCl no se tocó para nada. No sabemos cómo va a actuar. KCl más, este cromo ha cambiado. Este cromo ahora, 2 por 1, 2, sería dos veces el cromo. Mira, dos veces el cromo. CCl3. ¿Sí? Por último, cloro. Este cloro sub 0 por 3, ¿no? 1 por 3, 3. Sería tres veces el cloro sub 2 con carga 0. Bueno, borro la carga porque ya no va a interesar a esta altura. Sería 3 cloros y más el agua. Creo que tenemos que saber cuánto vale dicho coeficiente. Lo vamos a completar. Entonces vamos a, ahora sí, ya tengo estos cuatro coeficientes, los cuales pueden cambiar. Claro que sí, vamos a hacer la adaptación, dependiendo de ello, ¿no? Primero, los metales, ¿no? El potasio. Aquí hay 1 por 2, 2 potasios, y aquí hay solamente 1. ¿Cómo hago? ¿Por cuánto lo multiplico para que se homogenice? A L por 2. Y ya está, ¿no? Ya estaría homogenizado. Entonces acá, a L por 2. Hoy tendría 2 potasios, 2 potasios. Luego, el otro elemento, cromo. Cromo, 2 por 1, 2. Y por acá, tenemos 2 por 1, 2 cromos. Perfecto. Ya está balanceado el cromo. Luego, el cloro, otro no metal, cloro. Acá tengo 6 cloros. Y aquí tengo 2 por 1, 2, más 2 por 3, 6. 6. Ah, mira. Ah. Mira, 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 mira. Aquí. Aquí hay un pequeño detalle. Mira. 2 cloros. Y 2 por 3, 6 cloros. ¿Te das cuenta? Aquí ya cambió. 2 más 6, 8. Entonces, ¿cómo hago que 8 y 6 sean iguales? Entonces, a este 6 lo convierto en 8, pues chicos. ¿Lo puedo convertir en 8? Es una opción. ¿Puede ser o no? Claro que sí. Porque como ya el cloro acá está distribuido acá, voy a hacer un totalizado. Entonces, chicos, acá, este 6 yo lo voy a convertir en 8. Se va a convertir en 8. Entonces, este 6 pasa a ser 8. Pasa a ser 8. Para que ahora haya 8 cloros y 8 cloros. ¿Sí? 2 por 3, 2 por 1, 2. 2 por 3, 6 y 8. ¿Puedo hacer eso? Claro que sí. Estoy aumentando simplemente. Ahora se está balanceando. Hidrógenos. Con este nuevo cambio debería haber lo siguiente. 8 hidrógenos. ¿Correcto? 8 hidrógenos. Perfecto. Acá, mira, 2 por cuánto para que sea 8. Más fácil, profesor, por 4. Y ahora sí estaría balanceado. Entonces, acá sería 4, chicos. 4. 4 hidrógenos. Por 2, 8. Se supone que con esto debería estar correctamente balanceado el oxígeno. 1 por 7, 7. Y acá, 4 por 1, 4. Se supone, ¿no? Pero aquí hay un problema. Ya cambió todo nuestro panorama. Justamente. Ya cambió todo el panorama del hidrógeno. A raíz de este cambio. Que tiene que ver, mira, con 3 elementos. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, chicos, vamos a tantear de otra manera. ¿Qué tal si todavía no hacemos un cambio acá de 8? Y en vez de dejar al último el oxígeno, lo hacemos primero. Acá hay 7 oxígenos y acá hay 1 oxígeno. Entonces, ¿qué tal si a él lo transformo primero? Entonces, que él sea 7, pues. Que él sea 7. Ya está. Mira cómo se cambia todo. Si él es 7, ya se balancearía esto. Si esto es 7, ¿qué valor sería acá? Mira. Cambia ahora el hidrógeno. Mira. 7 por 2, 14 hidrógenos. 14 hidrógenos. No hay más acá. Y acá tendría que ser, en vez de 8, tendría que ser 14. De esa manera quedaría justamente cambiando. Y esto quiere decir que aquí cambia a 14. ¿Sí o no? A 14. Pero al hacer eso, chicos, al hacer esto, ¿ok? Me cambia toda la perspectiva, ¿sí o no, chicos? Al hacer esto 14, ya me da 14 cloros. Y aquí tengo 3 por 2, 6. Y aquí, cloro. ¿Por qué número me va a dar justamente ello? Acá ya cambia todo, ¿sí o no? Cambia todo, ¿sí o no, chicos? Claro. Mira, mira, mira. Acá ya sería, ya no sería, este, ya no sería acá esto. Sería hasta 6 cloros. Más 2 acá, 6. Acá está, mira. Los cloros. 2 cloros. 3 por 2, 6 cloros. Más 3 por 2, 6 cloros. Ah, ya mira. 14. Y ahora sí coincide, ¿sí o no? 14. A ver, me había olvidado estos 6 cloros. Debería ser ahí 14. Disculpen, chicos. Me había olvidado, mira. Olvidémonos de eso. Acá era cuánto? 6. Deberíamos llegar. Pero también, de esa forma, hemos llegado al mismo resultado. Acá era 6, ¿sí o no? 6. Entonces, mira. Este 6 cloro sería acá. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Y acá 3 por 2, 6. Acá sería 14. Y entonces, este 6 lo transformo en 14. Ya no en 8. Me había olvidado este 6 de acá. Y ahí se quedaría, quedaría correcto. Acá sería 14 ahora. Lo transformo. No hay ningún problema. Aumento. Lo transformo. Es decir, 6 y 14. 6 se convierte en 14. Y ahora sí quedaría balanceado el hidrógeno, ¿no? 14 hidrógenos. 7 por 2, 14. Y estaría correcto, ¿no? 7 por 2. Y el oxígeno hubiera quedado balanceado. 1 por 7, 7. Y 7 por 1, 7. Perfecto. Todo correctamente balanceado. Ya está, chicos. Entonces, ¿qué te están pidiendo? El coeficiente del HCl justamente es el que tenemos que estar cambiando. Por lo tanto, el número de moles, o sea, N, el número de moles de HCl, simplemente es igual a 14. Entonces, ya está. Chicos, de repente a veces se puede confundir como acá, como me pasó a mi 8. Al llegar al final, van a comprobar que algo pasó. Entonces, retrocede. Alinean los oxígenos, luego los hidrógenos, y de por sí solo debería estar alineados en los demás. Y efectivamente, estaba de esa manera, estaba de esa manera, estaba de esa manera, justamente, justamente, ya equilibrado, ¿no? Estaba todo balanceado. Muy bien. Siguiente problema. Ahí lo tienen. Muy bien. Muy bien. Siguiente problema 7. Y 8 nos están dando a conocer preguntas de la Universidad de San Marcos, la cual es simplemente hay que balancearlo en ambos casos. Y en el caso de la pregunta del 2009-1, nos están pidiendo la sumatoria de coeficientes, es decir, toda la suma de coeficientes, o el número de moles de cada uno de los compuestos, que es lo mismo. En el segundo, en el número 8, nos están pidiendo solo y únicamente, también balancear, hallamos todo, pero me están pidiendo, los coeficientes del producto, o sea, los de acá, 1, 2, 3, 4 coeficientes, los sumamos, y los reactantes, que son 1, 2, 3, los sumamos, esta suma le resto menos esta suma. El resultado puede ser positivo o negativo, no lo sabemos. Según sea el resultado que obtengamos, vamos a hacer la resta de los coeficientes y veremos la respuesta. Puede ser positiva o puede ser negativa, no hay ningún problema. Primer paso, ya sabemos, a todos sacar su estado de oxidación. Si el potasio es más 1, el yodo debe ser menos 1. Si acá el potasio es más 1, y acá el oxígeno es menos 2, ¿cuánto debe ser el tromo? Fácil, ¿no? El tromo, ¿cuánto debe ser ahí? A ver, estamos bien. En la 6, en la 7, perdón. Ah, acá 2, CR2, ¿no? Importantísimo. CR2, ¿no? Acá, ¿cuánto sería? Más 6. 6 por 2, 12. Más 2, 14. Para que sea menos 14. Menos 2, acá más 1. Acá debería ser más 6, ¿no? Más 6, más 2, más 8. O menos 8. ¿Cuánto problema? No menos 8, 0. Acá menos 2. Acá más 1. Acá debería ser más 6. Perfecto. Aquí, el SO4, a ver, SO4. Claro, mira, se cruza, ¿no? El tromo es más 3. Y acá todo es menos 2. Eso quiere decir que el oxígeno es menos 2 y el azufre es más 6. Si te das cuenta, azufre no ha cambiado nada. El azufre no ha cambiado. Mira, más 6, más 6. Sigue estando con el estado de oxidación más 6. En cambio, acá el yodo, por ser solito, 0. Y aquí, más 1 y menos 2. ¿Quiénes han cambiado? Ah, mira, ha cambiado el potasio, ¿no? De más 1. Pero acá también es más 1. Ah, perdón, el yodo primero. El yodo, el yodo. El yodo que está acá, con menos 1, va a cambiar acá a 0. El yodo, menos 1 a 0. Ya está. ¿Quién cambia más? Ah, el cromo, mira. De menos 2, de 2 por 6, 12. Acá, más 3, ¿no? Mira, ha cambiado de estado de oxidación. El potasio sigue siendo más 1. El oxígeno, si es el número 2, el azufre número 2. Ya, fue todo correcto. Acá hay dos cromos. Acá, 2 por más 6, más 12. Y acá también debería haber dos cromos. Perfecto. Dos cromos por 6, más 6. Más 12, menos más 6, más 6 electrones. Eso quiere decir que ha habido una reducción. Reducción. Acá hay un yodo, pero acá hay dos. Entonces, acá hay que homogenizarla, que igual a acá cuadríamos 2. Y tendríamos 2 por menos 1, menos 2. Y 2 por 0, 0. Menos 2, menos 0, menos 2 electrones. Esto va a ser una oxidación. Oxidación. Listo. Ya tenemos todo prácticamente. La oxidación. Y la reducción. Tenemos ambos, ambos parámetros. Perfecto. Comencemos. La oxidación en el yodo con carga menos 1. Me voy a restar 2 electrones para obtener un yodo sub 2 con carga 0. Pero recuerda que hay balanceo inicialmente. Por eso acá es 2 y acá es 1. Para que haya dos yodos, dos yodos. 2 por menos 1, menos 2 electrones. O sea, más 2. Menos 2, más 2, 0. ¿Ok? Vamos a ver por cuánto hay que multiplicar esto. Igual acá. Tenemos nosotros acá. Un cromos sub 2. Menos, más 6 electrones. Cuya carga acá es más 6, chicos. Más 12, más 6. Me debe dar acá. Cromo. Dos crómetros con carga más 3. Perfecto. Sí. Acá también 1. Porque 1 por 2, 2. Y 1 por 2, 2. Ya está. Primero recuerden los pasos. Balanceas internamente con las moléculas. Con los elementos, perdón. Y luego ves la carga, ¿no? Más 6, acá menos 2. Ya sabes cómo lo hemos hecho acá. Listo. 2 y 6. Facilito. A es por 3 y A es por 1. Al momento de sumar, se eliminan los electrones. Eliminamos los electrones. Menos 6 electrones y acá más 6 electrones. ¿Sí? Mira, menos 2 por 3, menos 6 electrones. Y aquí, más 6 por 1, más 6 electrones. De tal manera que al momento de sumar, ¿cuánto resulta esto? 0. De esa manera lo podemos comprobar. Entonces, ¿cómo resulta aquí? 2 por 3 sería 6. Yodo menos 1, más, que 1 por 1, 1, un cromo sub 2 con carga más 6. Me resulta un yodo sub 2 con carga 0, más un cromo sub 2 con carga más 3. Listo. Pasamos a la ecuación para luego hacer, por último, el balanceo. Este 6 pasa a este yodo. Sería 6 veces. La ecuación para luego hacer, por último, el balanceo. K2SO4, que hay que balancear, más este cromo, cromo sub 2, SO4. Por esto sub 3. Me da justamente con el coeficiente del cromo sub 2 a K1. Y acá un yodo. Sub 2 y por último el agua, ¿no? Hay que balancear. Muy bien, chicos. Tenemos aquí nuestras ecuaciones que hay que balancear. ¿Estás tan bueno, niña? Muy bien. Listo. Listo. Tenemos ahí nuestra ecuación. Vamos a hacer el balanceo. Primero, los mitales. A ver, el potasio. Acá tenemos 6 por 1. A ver, voy a hacer así 6 por 1, ¿verdad? Para no olvidarme. Más 1 por 2. ¿Correcto? 1 por 2 potasios. 1 por 2 potasios. Ya no hay nada más. Me resulta aquí 2 por algo que lo voy a multiplicar. Todavía no sé. Más, 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 más. No hay más potasios. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicarlo? Chicos, acá es 6 por 1 a 6. Más 1 por 2, 2. Me da 8. Y 8, acá será 2 por cuánto. Facilito, profesor, por 4. Porque 4 por 2 me da 8. De esta manera queda balanceado el potasio. Entonces, acá será por 4. Revisemos 6 potasios más 2 potasios. 8 potasios. 4 por 2, 8 potasios. Perfecto. Luego, vamos a balancear el cromo. Como yo, no hay ningún problema. El cromo, mira, 1 por 2. Voy a ponerlo así. Para hacer más ordenado, 1 por 2. No hay más cromos. Me resulta, justamente, bueno, de frente. A ver, 1 por 2, 2. Y aquí, para el resultado, 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Está, evidentemente, balanceado el cromo. El yodo, aquí va a ser lo que vamos a ver ciertos cambios. 6 por 1. 6 por 1. ¿Cuánto me resulta acá? 6. Y aquí, yodos acá. Chicos, 6 yodos. Y acá, un yodo. Ah, mira, me faltó aquí, ¿no? Acá es 3, ¿no? Acá es 3, chicos. Acá es 3 por 1, 3. Estaba olvidando. Y aquí es 3, ¿no? Sí, me parecía medio raro que no estuviera balanceado el yodo. Aquí es 3 por 2. Y acá sería 6. Y perfecto, está balanceado. Prácticamente todo está balanceado. Azufre. Aquí tengo un azufre. Y aquí tengo 4 por 1, 4 azufre. Mira, 4 por 1 más... Este 3 nos tiene que sacar 3 por 1, por 1. 3 por 1 y todo esto por 1. ¿Cuánto me resulta esto? 4 por 1, 4. Más 3 por 1, 3. Me resulta 7. Y acá tengo 1. Fácil. Lo multiplico por 7. A él. Y debería estar balanceado. Verifiquemos. 7 por 1, 7. Y acá, ¿sí? Nos sale 7. Y aquí, 4 por 1, 4. 1 por 3, 3. Más 1. Por 1, 3 por más 4, 7. Ya está balanceado. Deberíamos ya tener prácticamente todo. Hidrógeno. Para corroborar. 7 por 2. 7 por 2. Me da 14. Y el resultado, ¿cuánto me sale? En los productos. Acá hay un 2 nada más. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo? Fácil. Chicos, por 7. De tal manera que me da 14. Y ya está balanceado. Entonces, acá debe ser 7. Por defecto, el oxígeno debería estar balanceado. Vamos a comprobar. Se supone que debería estar. Siempre es bueno comprobar. 1 por 7. 1 por 7. Más. 7 por 4. ¿Cuánto sale acá? 1 por 7, 7. Más 7 por 4, 28. Y 28 más 7, 35. Debe ser igual al producto, ¿no? Acá sale 4 por 4. Más. Mira. Será 1 por 3. Y esto por 4. ¿Sí o no? 1 por 3 y por 4. Más 7 por 1. ¿Esto sale cuánto? 4 por 4, 16. Más 1 por 3, 3 por 4, 12. Y más 1 por 7. 7 por 1, 7. 16 más 12, 28. Más 7, 35. Efectivamente, acá salió 35 y acá también salió 35. Perfecto. Está totalmente balanceado. Chicos, los coeficientes son 6, 1, 7, 4, 1, 3 y 7. Es lo que tenía que hacer en el examen. ¿Qué me están pidiendo? Por lo tanto, la respuesta, la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, o sea, todos los coeficientes, es igual a cuánto? 6 más 1, 7. Más 7, 14. Más 4, 18. Más 1, 19. Más 3, 22. Y más 7, 29. ¿Sí? 7, 14, 18, 19, 20, 19, 22, 29. Sería la respuesta de los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? La sumatoria de coeficientes estequiométricos. Pueden buscarlo en el examen de admisión 2009-1. Ya hace un poco más de 10 años, ¿no? 2009-2. Me están pidiendo la sumatoria de coeficientes de los productos, restar la sumatoria de los coeficientes de los reactantes. En pocas palabras, tenemos que balancearlo todo para saber justamente cuáles son los productos, cuáles son los reactantes, y saber sus coeficientes estequiométricos de cada uno de ellos. ¿Ya? Primer paso, sacar todos los estados de oxidación. El sodio, justamente, 1A es más 1. El cloro, por defecto, ¿cuánto será? Menos 1. Para que sea 0. Corroboramos, mira tu tabla, el sodio, A más 1. 1A. El oxígeno, menos 2. El manganeso, para que sea 0 más 4. ¿Lo ves? Mira, 2 por menos 2, menos 4. Y acá, para que sea 0 más 4. Bueno, acá ya es clásico. Menos 2, más 1, y obviamente más 6. Para que sea más 8 a este lado, menos 8 a este lado. Manganeso es O4. Mira, menos 2, acá. ¿Cuánto sería acá el manganeso? El manganeso. Llevamos. El manganeso. El manganeso. El manganeso. Ah, ya. El manganeso. El manganeso. Bueno, no tenemos acá la tabla, pero lo podemos sacar. Como este factor siempre va a ser el mismo, SO4, acá debe ser igual 6. Más 6. Igual acá. Más 6. ¿Sí? De tal manera que acá debe ser más 2, ¿no? Más 2. Y acá, más 1, más 1, y efectivamente más 6, para que acá sea más 8. Y acá con menos 2. El cloro, como está solito 0, el hidrógeno, ya sabes, más 1, y acá el oxígeno menos 2. ¿Quiénes han cambiado? Ah, ya mira, el cloro. Con este cloro. Vamos a ver. Luego, ¿quién más ha cambiado? Ah, mira, el manganeso. Manganeso se cambió. Cambió, ¿no? Claro, ¿no? De manganeso. A ver, no hay cambiado ahí. A ver. De más 2. Manganeso. MnO2. ¿Sí? ¿Por qué manganeso más 4? Perfecto. Manganeso más 2. Muy bien. Tenemos acá manganeso. ¿Ok? Acá ha habido, mira, 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 mira. Aquí hay un cambio. Manganeso. Manganeso. Perfecto. No hay más. Listo. Azufre no ha cambiado. El sodio sigue siendo el mismo. El hidrógeno no ha cambiado. ¿Ok? Vamos a ver. Acá hay un manganeso. Un manganeso perfecto. Un cloro. Dos cloros. Ya sabes que tienes que hacer realmente un balance. Dos. Entonces, dos por menos uno, menos dos. Y dos por cero, cero. Menos dos. Le resto cero. Me sale menos dos electrones. Menos dos electrones. Ojo, cuando pierdes electrones, es la oxidación. Y aumentas de esta oxidación, ¿no? De menos uno pasas a cero. Aumentas. Esta es la oxidación. Oxidación. Profesor, me faltó identificar. Ah, tienes razón, ¿no? Acá hay oxidación. Entonces, esta es la forma oxidada. Por lo tanto, este es el agente reductor. El KI es el agente reductor. Para posibles preguntas. Te puede venir en el examen igual. Pero ahora te va a pedir otra cosa. Si esta es la reducción, esta es la forma reducida. Por lo tanto, este es el agente oxidante. Perfecto. Listo. Si esta es la oxidación, esta es la forma oxidada. Por lo tanto, este es el agente reductor. Si esta es oxidación, aquí estamos disminuyendo esta oxidación. Es la reducción. Está reduciéndose. Y vamos a ver de cuánto en cuánto. Esta es la reducción. Uno por más cuatro, más cuatro. Uno por más dos, más dos. Más dos, menos. Más dos. Más dos electrones. Ah, mira. Prácticamente no hay nada que homogenizar. Porque, mira. Menos dos electrones, dos electrones. Algo más práctico, más rápido. Vamos a hacerlo en este caso. Oxidación. Oxidación. Y reducción. Mira. Acá hay un cloro con carga menos uno, menos dos electrones. Una resulta un cloro sub dos con carga cero. Pero recuerda que acá le pusimos un coeficiente. Dos. Para que haya dos cloros acá y dos cloros acá. Eso quiere decir que acaba uno. Para que sea exacto. Y aquí, chicos, manganeso con carga más cuatro. Le voy a aumentar dos electrones para que sea manganeso más dos. Y aquí sea justamente un manganeso, un manganeso. Chicos, ¿por cuánto es multiplicarlo? Por nada. Tal cual está al momento de sumar. Que me da aquí dos electrones. Y aquí también dos electrones. Pero acá menos y acá más. Al momento de sumar esto me da cero. ¿Sí? ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta, chicos? Diría dos cloros con carga menos uno. Más un manganeso con carga más uno. Más cuatro. Más cuatro, chicos. Y me resulta un cloro sub dos con carga cero. Más un manganeso con carga más dos. ¿No? Un manganeso, perdón, con carga más dos. Ya está. Con carga más dos. Listo, chicos. Entonces tenemos todo ello. De frente pasamos a los coeficientes. Ya se quedó este dos acá en el cloro. Ya dos veces. Tiene acel. Sí, correcto. Más. Este manganeso. ¿Con qué se quedó con uno? Un manganeso. Un manganeso. O dos. Más. Ácido sulfúrico. No sé cuánto es un coeficiente. Lo voy a hallar. Me resulta este manganeso. Uno, ¿no? Un manganeso. Un manganeso. SO4. Un MNSO4. Más. Un sodio. No, no sabemos. Sodio. NAHSO4. Más. Un cloro, ¿no? Acá un cloro. Un cloro sub dos. Y más agua, chicos. No sabemos cuánto es un coeficiente. Listo. Ya hemos trasladado los coeficientes. Dos, uno. Uno y uno. Comencemos el balancero. Comencemos por el metal, el sodio. Aquí hay dos por uno. Y no hay más. Y aquí hay un sodio. Nada más. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo a uno para que sea igual a, rápidamente, por dos? Entonces, chicos, acá va dos. Acá va dos, chicos. Acá va dos. Acá va dos, chicos. Acá va dos. Ok. Vamos a ver el otro compuesto. Manganeso. Manganeso. Un manganeso acá. Uno por uno. Sí. Y aquí, un manganeso. Uno por uno. Perfectamente balanceados. Seguimos con el cloro. Otro uno metal. Aquí vamos a ver esta igualdad. Dos por uno. Y acá, uno por dos. Perfectamente balanceado. No necesito poner los resultados porque ya se sabe. Además, otro no metal, el azufre. Aquí solamente hay uno. No sé por cuánto multiplicarlo. De tal manera que acá me va a resultar todo esto. Sería un azufre, uno por uno, más dos azufres. Mira, dos por uno. ¿Cuánto resulta esto? Uno por uno, uno. Más dos por uno, dos. Me resulta tres. ¿Cómo hago que uno y tres sean iguales? Acá por tres. Por tres. Y está perfectamente balanceado. Por último, el hidrógeno. Y con el oxígeno. El hidrógeno. Tres por dos. Me debe resultar acá. Dos por una. Más algo multiplicado por dos. Está fácil. Tres por dos es seis. Ya que es dos. Tres por dos es cuatro. Cuatro es igual a dos. ¿Por qué número? Por dos. Y resulta lo mismo. Entonces, acá debe ser dos, chicos. Y ya está. Ya está. Por último, el oxígeno. Vamos a ver si está correctamente balanceado. Uno por dos, dos. Uno por dos. Más. A ver, disculpen. Tres. Por cuatro. Me resulta. ¿Cuánto? Uno por dos, dos. Más tres por cuatro. Dos. Y esto resulta ser catorce. Debe ser igual a qué cosa. A uno por cuatro. A uno por cuatro. Más. Dos por cuatro. Más. Dos por uno. Vamos a ver si es correcto. Uno por cuatro es cuatro. Más. Dos por cuatro es ocho. Más dos por uno es dos. La suma me sale. ¿Cuánto? Tatorce. Perfecto. Está correctamente balanceado. ¿Ok? Listo, chicos. Si está todo correctamente balanceado, pasemos a hacer lo que nos estaban pidiendo. Entonces. Entonces. Entonces, acá. Vamos a hacer primero un entonces. Entonces. La sumatoria. Primero por separado. De coeficientes. De los productos. Ojo. Primero los productos. ¿Cuántos serían? Allá. Productos son estos, ¿no? Uno más dos más uno más dos. ¿Cuánto me sale? Tres, cuatro más dos, seis. La sumatoria de coeficientes de los reactantes. ¿Cuánto me sale? Dos más uno más tres. ¿Cuánto sale? Tres más tres. Seis. Fácil, profesor. Por lo tanto, la diferencia de coeficientes. Primero, de los productos menos la sumatoria de coeficientes de los reactantes. ¿Cuánto va a ser, chicos? Facilito. Cero, ¿no? Seis menos seis. Cero. ¿Ok? Problema resuelto, ¿no? Tanto para cero, chicos. Tanto para cero, pero así. Dos más uno, tres. Más tres, seis. Tres, cuatro más dos, seis. La diferencia sale cero. Porque la sumatoria de ambos es la misma. Muy bien. Muy bien. El último problema. Nos piden balancear, simplemente. Obviamente, vamos a ver qué tipo de redox excede este. Vamos a ver algunas circunstancias para terminar justamente esta temática. Muy bien. El cromo, ya sabes, más tres. El yodo, menos uno. ¿Sí? Menos uno. Más tres. El cloro, como está solito, cero. KOH. KOH. ¿Sí? KOH. Perfecto. KOH. Entonces, acá será este... Menos dos, más uno. Ya que es más uno. Menos dos, más uno. Y acá, más. ¿Cuánto? Más cinco, ¿sí o no? Más siete. Disculpen. Más siete. Más siete. Para que sea más ocho, ¿no? Más siete. Perfecto. Acá, menos dos, más uno. Y acá, más seis. Seis más dos, ocho. Y acá, cuatro por menos dos, menos ocho. El cloro, menos uno. Potasio, más uno. Menos dos, más uno. Perfecto. ¿Quiénes han cambiado? Por el cloro, obviamente, de cero. Ha pasado acá a menos uno. ¿Correcto? Ah, mire, el cromo ha cambiado. El cromo de más tres pasa a más seis. Ya, muy bien. Y el... Ah, mire el yodo. Mira acá, yodo. Yodo. Hay tres cambios, profesor. Bueno, ¿puede suceder eso? Claro que sí. De repente, dos de ellos son oxidaciones y una reducción. O al revés, ¿no? Una oxidación y dos reducciones. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. De cloro, sub dos pasa a cloro menos uno. Vamos a ver. Aquí le ponemos uno para que haya dos. Y acá ya le ponemos dos. Entonces, acá sería dos por cero, cero. Dos por menos uno, menos dos. De cero llega a menos dos. Está reduciendo. Esto es una reducción, ¿no? Reducción. Reducción. Es una reducción. ¿Cuántos electrones? De cero, menos, menos dos, más dos electrones. ¿Sí? Se da una reducción porque está ganando electrones. Menos uno. Y acá el yodo más siete. Está aumentando. Entonces, hay una oxidación, ¿sí o no? Y también acá, mira. De más tres pasa a más seis. Entonces, hay dos oxidaciones. Voy a ponerlo para acá. Ya está. Acuérdate que acá es más dos electrones. Y aquí, mira. Tres yodos. Y acá hay un yodo. Ah, ya. Lo que partimos en tres aquí. Unía tres por menos uno, menos tres, ¿correcto? Menos tres. Y lo voy a poner acá, menos tres. Y acá, un cromo, un cromo, perfecto. Uno por tres, más tres. Acá, este, tres por más siete, más veintiuno, ¿no? Menos tres, menos veintiuno, menos veinticuatro electrones. Más, uno por más tres, más tres. Y uno por más seis, más seis. Más tres, menos, más seis. Sí. Menos tres electrones. En ambos casos, son oxidaciones, chicos. Hay una oxidación. 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 Ah, no, no, no. Oxidación. 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 Muy bien. Tenemos acá 50 minutos. Mira, primer ejercicio que nos toca de esta manera. Ya está. Mira, mira, qué particularidad tenemos acá. ¿Cómo vamos a hacer ello? Entonces, vamos a tener tres casos muy particulares. ¿Cómo hacemos esto? Mira, como esto afecta a este mismo compuesto, en realidad, acá hay, todo esto es un global, chicos. Todo esto es un global. Son menos veinticuatro más tres, menos veintisiete electrones. Y acá hay dos electrones que se han unido. Entonces, vamos a ver acá la oxidación. La oxidación que se da con el cromo, mira, más tres. Cromo más tres. Con menos tres electrones. Me da, justamente, un cromo. Con carga más seis. ¿Sí? Y cada uno acá es uno. Tengo otra oxidación. Otra oxidación. La cual, aquí, que es justamente, chicos, hay tres yodos. Acá pongo uno. Hay tres yodos. Mira. Tres yodos con carga menos uno. Le estoy restando menos veinticuatro electrones. Listo, acá. Acá va a haber tres yodos. Con carga más siete. Tres, chicos. Tres yodos. Ok. Entonces, son oxidaciones por separado. Acá va a haber una sola reducción. Y acá sería, mira cómo se va a hacer en este caso. Y acá sería un cloro. Dos. Cero. Con carga cero. Acá hay uno. Con carga cero. Y más dos electrones. Me da justamente un cloro. Y acá le voy a poner dos. Para igualar los cloros. Y la carga va a ser menos uno. ¿Ya? Ok. Chicos. Acá hay, en total. Esto es como si fuera menos veintisiete electrones. Menos tres, menos veinticuatro, menos veinticuatro. Y este es solamente más dos electrones. Entonces, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que se homogenice? Fase a él por dos y a él por veintisiete. Una suma, ¿no? Para que todo sea homogenizado. De tal manera que obtengo. Yo obtengo acá, chicos. Menos cincuenta y cuatro electrones. Y acá obtengo más cincuenta y cuatro electrones. De tal manera que al momento de sumar, simplemente es cero. Simplemente es cero. Perfecto. Entonces sería así, ¿no? Este dos va a afectar a todo este factor. Sería así. Chicos, uno por dos, dos cromos. Mira, carga más tres. Más uno por dos, dos yodos. Dos, tres. Voy a cargar menos uno. Más. Este veintisiete por uno sería veintisiete. Mira, cloros sub dos. Con carga cero. Me va a resultar. Uno por dos sería dos cromos más seis. Tres por dos sería seis yodos. Más siete. Ojo, a este más siete es seis, le pongo. Y más dos por veintisiete. Cincuenta y cuatro cloro menos uno. ¿Sí? Cincuenta y cuatro cloros menos uno. Perfecto. Esto lo trasladamos a los compuestos finalmente. ¿Sí? Lo trasladamos a los compuestos finalmente. Sería así, ¿no? En el caso del cromo con el yodo. Ah, mira. Este dos. Se une, ¿no? Es uno solo. Este dos va a afectar tanto al cromo como al yodo. Entonces sería así, ¿no? Dos. ¿Qué cosa? Allá. Cromo yodo sub tres. Listo. Más. El cloro sub dos. ¿Por cuánto está acompañado? Por veintisiete. Veintisiete. Cloro sub dos. Cloro sub dos. Muy bien. Y más. KOH. Que no sé cuánto. ¿Sí? No sé cuánto se va a ver afectado. Porque voy a balancearlo. Me da como resultado acá el yodo. El yodo. El yodo será. El yodo, el yodo. Acá por seis. Será seis veces el yodo. Seis yodos. ¿Sí? Seis yodos. Pero este yodo está dentro del KIO4. Ahí. Entonces. Chicos. A ver. Sería así, ¿no? Seis veces KIO4. Cotasio, yodo, oxígeno, cuatro. Más. Este cromo está siendo afectado por un dos. Dos cromos. Dos cromos. Pero acá es K sub dos. Acá me faltaba. Disculpe. K sub dos, ClO4. K sub dos, ClO4. Sería acá. K sub dos, cromo, O sub cuatro. Más. Este potasio. Este potasio con el cloro. Está siendo afectado por dos. Pero este cloro ahora va a ser cincuenta y cuatro cloros. Cincuenta y cuatro. KCL. Y más el agua, que no sé cuánto vale. Cincuenta y cuatro. Listo. Comenzamos con el balanceo final, entonces. Vamos a comenzar con el cromo. Ojo, cromo. Dos por uno. No hay más. Me resulta dos. Debe ser igual al resultado. Dos por uno. Me resulta dos. Ok. Ok. Perfectamente balanceado. El yodo. Yodo. Tenemos dos por tres. No hay más. Me resulta seis. Debe ser igual a seis por uno. Seis. ¿Cuánto esto es correcto? El cloro. El cloro. Sería veintisiete por dos. Nada más. Cincuenta y cuatro. Y aquí. Ojo. Cloro, 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 cloro. Acá está. Cloro. Cincuenta y cuatro. Por uno. Cincuenta y cuatro. Perfecto. Potasio. Me estaba olvidando. Primero debió ser el potasio porque es. Porque es este. Metal. ¿No? Acá hay uno por uno. Y aquí. Tenemos seis potasios. Seis por uno. Más. Dos por dos. Más. Cincuenta y cuatro. Por uno. Mira. Cincuenta y cuatro por uno. Ya está. ¿Cuánto sale acá, chicos? Mira. Seis por uno. Seis. Más. Dos por dos. Cuatro. Más. Cincuenta y cuatro por uno. Cincuenta y cuatro. Seis más cuatro. Diez más. Cincuenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Uno. ¿Por qué número me da sesenta y cuatro? Facilito, profesor. Sesenta y cuatro. Entonces, acá debemos. Acá es sesenta y cuatro. Voy a hacerlo más pequeño. Acá es. Seis. Cuatro. Mira. KOH. Listo. KOH. Vamos a ver acá los hidrógenos. Y por último. Los oxígenos. Vamos a hacerlo por acá. Esto ya está correctamente balanceado. Hidrógenos. Sesenta y cuatro por uno. Me da sesenta y cuatro. Como resultado acá. Allá. Dos por cuánto me debe dar sesenta y cuatro. Facilito, profesor. Por treinta y dos, ¿sí o no? Treinta y dos por dos. Sesenta y cuatro. Listo. Y por último. El oxígeno debería ya estar balanceado. Mira. Sesenta y cuatro también, ¿no? Sesenta y cuatro por uno. Me da sesenta y cuatro. A ver, vamos a ver si acá se nos resulta. Seis por cuatro. Más dos por cuatro. Más. Treinta y dos por uno. Treinta y dos por uno. ¿Cuánto resulta acá? A ver, seis por cuatro, veinticuatro. Más dos por cuatro, ocho. Y más treinta y dos por uno. Treinta y dos. Treinta y dos más ocho, cuarenta. Más cuatro, sesenta y cuatro. Perfecto. Está correctamente balanceado. Serían estos los coeficientes. Voy a poner esto más grande, chicos. Treinta y dos OH. Y con eso, chicos, estaríamos terminando. Observen ustedes estos coeficientes. Que son. Muy grandes. Treinta y dos OH. H dos O. Chicos, si todos tienen algo en común, se simplifica. Este tiene mitad, 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 pero acá ya no. Tiene tercio. Por este veintisiete, todo esto se queda tal cual. Hemos verificado que todos estén correctamente. Balanceado. Muy bien, chicos. Este último problema ya es un poquito más complicado en nuestra parte operativa, pero es entendible. Juntamos las oxidaciones. Profesor, si por ahí hubiera otra reducción, se junta. Y este resultado, una vez unido, es el que se balancea. Y este va a afectar tanto a una oxidación como a otra oxidación. ¿Correcto? Lo va a afectar. Igual acá, este veintisiete afecta todo bien. Ok, chicos. Muy bien. Espero que les haya gustado este tema. Es bien operativo. Siempre vienen los exámenes de admisión. Y son puntos asegurados. Tener una secuencia ordenada es más que suficiente. Bueno, chicos. Después de nuestras tareas y sus evaluaciones. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense. Cuídense.